...viendo la historia del deporte. Auspicia el torneo Primera División B. Efectivo sí. Hola, muy buenas tardes. Los vamos a ubicar geográficamente. Estamos en el límite entre Capital y Gran Buenos Aires. Estamos en la cancha de Platense para ver Atlanta, que en el campeonato pasado comenzó a ser las veces locales en este estadio, frente al Deportivo Merlo. Un partido que promete. Marcelo Schinca, ¿cómo te va? Gracias, Dani. Buenas tardes para vos y para toda la gente. Es cierto porque Atlanta no tiene que perder pisada al conjunto de All Boys, que es el líder del campeonato. Atlanta tiene 38 puntos, All Boys 45. Y hoy se enfrenta con un equipo, sí, que no está bien en el campeonato, que está último, pero que quiere renovarse para empezar a mejorar porque le ha ido muy mal en la primera parte de este campeonato. Por el otro lado, Atlanta quiere ser, o quiere buscar el título en el torneo. Y por eso, lo repetimos, no quiere perder la pisada al conjunto de All Boys. Claro, si Atlanta gana, se pone segundo con Italiano, acercándose a un All Boys que ayer le ganó muy bien a Morón, partido que transmitieron Schinca y Godoy por esta pantalla. Y el Deportivo Merlo, ¿qué pasó? De ser la revelación en el torneo anterior, en la primera parte de este campeonato, fue la gran decepción, por no decir el gran fracaso. Pero tal vez está Marcelo a las puertas de volver a ser un equipo importante, con los refuerzos, con lo que le trajeron al Coqui Ferrez, y Merlo está con la posibilidad, en este arranque del 2008, de revertir la pobre campaña del torneo pasado. Ha traído muchas incorporaciones, Merlo, para este campeonato, y querer un poquito repetir lo que hizo en la temporada pasada, porque en la primera parte, insistimos, no le fue para nada bien. Es más, fue el peor equipo del torneo. Seguro. No solamente en los puntos, sino también en el... En el rendimiento, seguramente. A tanta se fue Pérez García, hay alguna versión de que sería el payaso Molina, esto realmente va a debilitar bastante al equipo del Tano Pacini. Yo creo que no se va a ir. ¿Usted cree que no? Yo creo que no se va a ir. Van a poner todo, todo, y ya me entienden qué, en la plata, para que no se va a ir. Ah, bueno, si tiene que ver con una cuestión de dinero, seguramente que servirá a la presión de esta posibilidad, o este rumor que nosotros tenemos, de que Molina dejaría, después del día de hoy, de ser jugador del boimio. Yo creo que van a insistir. No es seguro, porque si es bien plata del exterior, que es mucho más fuerte que la que puede poner Atlanta, se puede llegar a ir. Pero van a insistir, y mucho, para que el payaso Molina se quede en Atlanta. Bueno, no veo que ha comenzado el 2008 tratando de pelearme. Y yo le digo una cosa, sin descolocarlo, respetando mucho a usted y a Godoy, y ya vamos a sacar los lemas en el campo de juego, para las noticias de este partido, digo, no sé si el golazo de ayer, que usted lo tituló de esa manera, fue tan golazo. Después lo vamos a debatir. A mí me parece que el aquel se lo comió mucho. Estamos en la pérdida del partido de Atlanta frente a Merlo, y vamos a ir con la información que está Carlos Lema, ¿te parece? Vamos, Carlitos, muy buenas tardes, novedades de Atlanta y Deportivo Merlo para el partido, que ya se nos viene aquí en la cancha de Platense. ¿Cómo te va, Carlos? Hola, Dani, hola, Marcelo, muy buenas tardes para todos. Así es, estamos aquí en la zona de vestuarios, ya los equipos están haciendo la entrada en calor, y yo estoy junto al técnico del Deportivo Merlo, el Coqui Ferrarisi. Bueno, Coqui, ¿con qué expectativas vuelven de la pretemporada? Y hoy tienen un rival muy complicado como para arrancar la segunda parte. Sí, bueno, todos los rivales son difíciles, más en la posición que estamos nosotros, pero nosotros estamos muy contentos porque pudimos trabajar muy bien en la pretemporada, porque nos pudimos reforzar muy bien. Dentro de las posibilidades del club pudimos ocupar los 5 lugares que teníamos. Y bueno, la idea era tratar de cambiarle la cara al plantel, si tuvieron que ir algunos jugadores. Trajimos 5 refuerzos, subimos 6 chicos inferiores. Así que bueno, con todas las ganas. Entonces, justamente en cuánto puede afectar este refuerzo, este cambio que tuvo el Deportivo Merlo, digo, 11 que se fueron, 11 que llegan entre los 6 chicos y los 5 nuevos, ¿cómo lo puede afectar al equipo esto? Y sí, el tiempo de trabajo es fundamental. Pero bueno, lamentablemente hay momentos y momentos, Merlo arrancó muy mal, entonces tuvimos que corregir sobre la marcha. Y bueno, más o menos a mediados de noviembre nosotros planificábamos que teníamos que hacer un cambio grande en el plantel, porque así no podíamos seguir. Y bueno, gracias a Dios se pudo, la gerenciadora entendió, pudimos reforzarnos y bueno, prácticamente cambiamos el 30% del plantel. A veces tenés que priorizar el tiempo de trabajo o reforzarte. Y bueno, nosotros entendimos que la mejor manera era reforzarnos y bueno, y por ahí acelerar los tiempos de trabajo. Marcelo Daniel, los escucha el técnico del Deportivo Merlo. ¿Qué haces Néstor? ¿Cómo te va Marcelo? Sí, la te habla, ¿cómo estás? Hola Marcelo, bien, bien. Bueno, me alegro que hayan reforzado el equipo porque lo necesitaban. Realmente no fue una buena campaña la que hizo Merlo en la primera parte del campeonato y se notaba que el conjunto necesitaba tener los refuerzos. Más allá del trabajo que se puede hacer, de mejorar el rendimiento, de pararlo mejor tácticamente, pero había que tener jugadores porque son la base de cualquier conjunto. Cuando tenés poco, después poco también podés hacer. Sí, yo digo que en esta categoría, si vos hacés las cosas bien, a veces no te garantiza. Y bueno, a veces cuando no las hiciste bien de entrada, se complica mucho más. Entonces nosotros teníamos que hacer este movimiento que hicimos para emparejar, para poder competir de igual a igual con los demás. Bueno, ahora ya depende del trabajo que haga el cuerpo técnico, depende de los jugadores. Pero bueno, estamos contentos porque nos apoyaron y pudimos hacer lo que queríamos. Néstor, ahora te toca la posibilidad a vos, después de los refuerzos que te trajeron, de poder demostrar y también revalidar un poquito lo que hizo Merlo en la temporada anterior, que fue la sensación del campeonato. Y te queda el trabajo a vos, por supuesto, y los jugadores también, pero te queda el trabajo a vos y a los jugadores de poder revalidar esa situación. ¿No es así? Sí, lo que pasa es que este es un plantel, ya este año se arrancó con un plantel totalmente nuevo. El año pasado Merlo venía con tres años de trabajo, que bueno, del cual yo había participado. Juan Carlos lo reforzó muy bien y bueno, hizo una campaña bárbara, pero el plantel tenía tres años de trabajo. Sí, esto es distinto. Esto es un plantel totalmente nuevo y bueno, ahora más nuevo todavía, ¿no? Claro. ¿A qué apuntás vos ahora? ¿A qué apuntás el objetivo que te pusiste en estos seis meses que quedan? A sacar la mayor cantidad de puntos posible, porque si no, el año que viene... Van a sufrir. ...lo vamos a sufrir. Entonces, yo creo que ese es el primer objetivo, la mayor cantidad de puntos posible. ¿Cómo te va, Coqui? Hola, Dani. Bien, querido. Bueno, viste ayer Olbois, Morón, seguramente. Sí, 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 la verdad que... Sí, se pone un poco difícil de alcanzar, ¿no? Olbois. Sí, yo creo que Olbois está muy bien parado, tiene un gran plantel, tiene una infraestructura bárbara porque Bugallo está haciendo un trabajo bárbaro. Entonces, yo creo que ahí tiene una ventaja. Y bueno, tiene un Zárate inspiradísimo, ¿no? Eso. Me parece que ahí está también el tema, ¿no? Ayer no lo podían agarrar ni para pegarle patada, porque jugaba a un toque y a dos toques. Entonces, pero bueno, viste, es un campeonato muy difícil. Yo creo que está bien Albois, como también está bien Atlanta, Los Andes, italiano. Yo creo que esos son los equipos que van a estar ahí en la pelea, ¿no? Coqui, te saco un poquito de merlo. Estamos discutiendo con Cassioli, ¿sí? Y mucho. ¿Fue un golazo el otro día el de Zárate, el de ayer, o no? No, fue espectacular. Ah, es. ¿Sabés por qué? Porque me hace acordar los goles que... Cuando yo en la sede tenía Mancini y Ávalo, y estaba acostumbrado que ellos levantaban la cabeza y hacían goles de mitad de cancha. Y ayer cuando vi el gol de Zárate, digo, son jugadores que juegan a otra cosa, que están mirando el arquero, que están metidos los 90 minutos en el partido, ¿no? Y son los jugadores de otra categoría que sacan ventaja. Dani dice que se lo come el arquero. Yo no coincido. Para mí él levanta la cabeza, lo ve el arquero adelantado y por eso mete el pelotazo terrible que mete y pega en el palo y entra. Para mí fue un golazo sin ningún tipo de discusión, pero Cassioli quiere discutir, así que... No, yo digo que de esa distancia, el mérito de Zárate, pero de un jugador profesional, lo pudo haber hecho Coqui Ferreres, ese gol, es obviamente pegarle al arco. No tuvo tanta potencia el remate. Y creo que Grifo no reacciona como tiene que reaccionar un arquero que retocere y sacarla por arriba. No digo que sea fácil. A mí, yo me hubiera comido el gol que se comió Grifo y no lo hubiera pegado como Zárate, pero me parece que no fue tan golazo para mí. No sé, Coqui. Bueno, muy bien. A ver que no escuchamos, Coqui se cortó un poquito el cable, por eso no podíamos escuchar lo que decía Ferreres, pero bueno, la discusión va a seguir. Ya Ferreres nos dijo, Coqui nos dijo que fue un golazo y comparte conmigo, me parece que no hay discusión. Pero bueno, vos querés discutir, discutir, no te veas. Está bien. ¿Qué querés que te diga? Ya pasó, ya pasó. Está bien. Bueno, le mandamos un saludo al técnico de Merlo. Sí, sí. Gracias, Coqui. Bueno, ahí teníamos un problemita con el tema de los cables. Pero bueno, la palabra entonces de Ferreresi, diciendo y marcándonos también con respecto a lo que tiene que ver con Merlo, que es una nueva etapa para este conjunto. Muy bien. Bien, veremos entonces qué rinde este Deportivo Merlo y la gran incógnita es cómo se hace en seis meses para lograr lo que debió haberse conseguido en un año de trabajo. Seis meses de Merlo desperdiciado, errores en algunas decisiones que ahora Coqui Ferreresi tendrá que hacerse cargo, porque él no fue quien armó esto, pero es el que tiene que llevarlo adelante, ¿no? Bueno, estamos en el cierre de la fecha, último partido de esta jornada, y así está, o así terminó, esta primera fecha de la vuelta del campeonato de la B. Es complicado decir otro campeonato porque termina el año, pero bueno, es de la vuelta, de la segunda parte del campeonato. Empezamos entonces con Temperley, que empató el día jueves 0 a 0 con Talleres de la Medio Escalada. En Junín, Sarmiento y Estudiantes habían empatado 2 a 2. Comunicaciones empató 0 a 0 con Sportivo Italiano. Brown de Adroguele ganó en cancha de Armenio a Casuso en el día de ayer, en la tarde de ayer, 1 a 0. Tristán Suárez le ganó por 1 a 0 al Deportivo Armenio. Y empataron también ayer Cambasares y Central Córdoba 0 a 0. También 0 a 0 Flandria frente a Defensores de Belgrano. All Boys ayer le ganó a Morón, 3 a 0. Español hace un ratito nada más, empató 1 a 1 con Santelmo. Y estamos a las puertas de ver este partido entre Atlanta y Deportivo Merlo. Va a quedar libre. Los Andes. Vamos a una pausa, ¿te parece, Cascioli? Vamos. Ya volvemos, se viene el partido, ya se viene Atlanta y Merlo. Más amigos juntas, más disfrutás. Con la nueva promo de Coca-Cola, armá tu fábrica de felicidad virtual con tus amigos. Pueden ganar el Tour de la Felicidad viajando al Mundo Coca-Cola en Atlanta, Cancún y Orlando por despegar.com. Hay cientos de premios. Cargá los códigos de las tapas de Coca-Cola en la web. Juntá amigos, sumá puntos y ganá. Probá Blend Cera Solvente y descubrí un brillo superior para tus pisos de madera. ¿Llegaste eso? Me extraña, sabés que yo consigo de todo. Esa, vamos que hoy nos quemamos la cabeza. Estás bailando con la mafia. El éxtasis quema tu vida. Llámanos. 0800-222-1133 Cedronar Presidencia de la Nación Mister Músculo vs. la Suciedad ¿Cuánto vapor? Viva. Un kilito habré bajado. ¿Pero qué sacrificio? Ahora puedes limpiar tu horno sin vapores molestos. Mister Músculo. Usa Mister Músculo Limpia Hornos por su exclusiva fórmula S, el único que actúa en frío sin generar vapores molestos. Gracias Mister Músculo. De nada. Mister Músculo Limpia Hornos. La ciencia de la limpieza difícil. Energizer. Más energía por mucho más tiempo. Cuando convidas Twistos, haces una buena acción. Y lo que das siempre vuelve. Nuevos Twistos. Las mini tostaditas ricas, crujientes, horneadas y con 0% grasas trans. Twistos. Tu buena acción. Todo suma. El Club de Beneficios de Banco Galicia. Para que alcanzar lo que querés sea mucho más fácil. Cuanto más usas el banco, más chances sumás para ganar autos, LCDs y muchísimos premios más todos los meses. Alcanzá lo que querés con todo suma. El Club de Beneficios de Banco Galicia. Muy bien, continuamos desde la cancha de Platense, donde Atlanta juega como local frente a Merlo. Hoy por la tarde, en un ratito nada más, en 4 o 5 minutos van a salir los equipos para que comience este partido. Es el último encuentro de la fecha, de esta número 22, el campeonato de la B, que volvió en esta segunda partida. Tengo buena esperanza, gran expectativa. Todos los partidos que se han televisado hasta aquí de esta fecha han tenido la intención de ser buenos partidos, de jugarse bien. A veces han salido o no las cosas. Ha habido otros partidos con muchos goles como el de Junín. Pero creo que obviamente que la B está profesionalizada. Se han mejorado los campos de juego, la presentación de los planteles y también el nivel de juego. Intenta jugarse mejor. Muy bien, Dani. Empezamos a conocer los jugadores que van a estar en este partido. Empezamos por el conjunto local, por Atlanta, los 11 del Tano Pacini para enfrentar a Merlo. ¿Cómo no? Rodrigo Genás era el arquero. Pérez, Boni, Cherro y Berino en la línea de fondo. Jansi, Scatolaro, De Muner, Lucas Ferreiro, Romero y Molina para el equipo del Tano Pacini. Un 4-4-2 que bien puede ser 4-2-1-3 en determinado momento del juego. Jansi lo hemos visto jugar en el porvenir. Es un jugador que de pronto no conoce el gran público y que es uno de los jugadores a tener en cuenta, de los menos conocidos en Atlanta. Uno no va a recomendar a Lucas Ferreiro porque estaría hablando de algo que ya es sabido. Sí, sí. Pero Lucas va a jugar de una forma distinta como lo hizo el campeonato pasado. Menos de punta, menos de punta. Más libre, más libre. Bueno, conocemos los 11 de Merlo, por favor. Pero cómo no. Dale. Negroluqui, Vila, Vales, Vendaki, Sotermin, Almada, Flores, Biglia, Lionel García, Tolosa, Mora, Marco y Benítez. Se ha reforzado especialmente en el ataque con el hombre que viene de Acasuso y el de Cambacés, Mora, Marco y Benítez, la delantera del equipo del Coqui Ferreiro. ¿Y por qué Cristian Castillo no es titular? Entre usted y Lema, explíquemelo. Yo creo que para el Tano Pacini está mejor Franco Romero. Bueno, alguna lesión también, ¿no? No, no. ¿Alguna duda de que si se iba o se quedaba? Yo creo que es una cuestión futbolística. Sí, sí, sí. Pura manera futbolística. Hoy por hoy sí. Perfecto. Bueno, quería saber eso, nada más. Bueno, Lema, ¿alguna novedad? ¿Estás por allí ya en el campo de juego ubicado? Sí, estoy en el campo de juego ubicado y estoy con el vicepresidente del Deportivo Merlo. Dale. Este, obviamente, Coqui Ferreiro le dejó saludos a los dos. Y, bueno, empiezan una nueva etapa con muchas obras en el estadio. Con obras en el estadio, obras en el polideportivo, que es lo fundamental. El club hacía un tiempo que no venía trabajando en ese aspecto, así que estamos encarando eso sin descuidar el fútbol profesional. Está hablando Alejandro Lipara, el vicepresidente del Deportivo Merlo. ¿Y con qué expectativas desde lo futbolístico, Dale? Nosotros lo que buscamos, básicamente, es en una parte crecer y en otra parte en lo futbolístico es familiarizarnos con la categoría. Nosotros nos tenemos que quedar acá y, por lo menos, ya ser habituados en la categoría. Hicimos una muy buena campaña el año pasado y este año lo que buscamos es no dilapiar esa cantidad de puntos que logramos, ¿no? Porque empezamos muy mal, esa es la contra. Ferraresi me habló muy bien de los refuerzos y también dijo que habían hecho un gran esfuerzo por traer este tipo de jugadores. Y es un esfuerzo grande porque somos un equipo que no tiene, no es de los presupuestos más importantes de la categoría. Entonces tener a jugadores como Maxi Benítez, como Almada Flores, Vales, Luqui, el mismo Moramarco, es importante. Así que se hizo un esfuerzo y, bueno, se terminó ya y esperemos que esto surta a efecto. Gracias, Dale. Un abrazo, gracias. La palabra del vicepresidente, entonces, Alejandro Lipara, del Deportivo Merlo. Me cuenta, Anginca, que es impresionante la gente, la hinchada del Deportivo Merlo, sigue, a medida que el público visitante no puede concurrir a las canchas, sigue esta transmisión por pantalla gigante en el Parque San Martín, de donde es el Club Deportivo Merlo, ¿no? Allí en la zona del estadio y del Remanso, el complejo deportivo que tiene la institución del parque. Ayer lo hizo el Boyce también, la gente miraba por la importancia gigante. Bueno, se viene Atlante y se viene Merlo también, aquí aparecen los equipos, ya están en el campo de juego. Aquí está el Bohemio, el conjunto del Tano Pacini que intenta acercarse un poquito más al líder que es el Boyce. Por el otro lado está Merlo, este conjunto que también intentará salir de la última posición de la tabla. Atlante extraña la camiseta, ¿sí? Sí, señor, la misma marca. Distinto color, ¿sí? Un azul marino, distinto al azul francés que usaba antes. Sí, por favor. Y bueno, también agradecemos, porque a veces lo criticamos, en este caso agradecemos a la marca que puso el número visible. Perdón, lo criticábamos, lo criticaba usted. Lo criticaba yo, sí, a todos, a todos los que ponen los números que no se ven, a todos los critico. En este caso se ve perfectamente ahora. Bien. No, es cierto lo que dice Marcelo. Televisivamente no se llega a notar con ni tiene esa diferencia en el azul de Atlanta. Sí. Pero en vivo y en directo se parece más a la camiseta de Central que a la vieja camiseta de Atlanta. Sí. A los dos colores del pueblo. Dale, dale. Bueno, hoy se produce también el partido de despedida del árbitro de este encuentro que es Marcelo Espiolea después de 18 años, ya que el 4 de febrero comienza a trabajar con Elizondo en la dirección de formación de árbitros. El profesor de educación física. Exactamente. Y Espiolea fue el mismo árbitro que comenzó este campeonato con este partido también televisado entre Merlo y Atlanta. Aquella vez fue 4 a 1 en el parque San Martín para el equipo de Pacino. Espiolea era uno de los árbitros. Fue de los primeros, después que dejó de utilizarlo por una cuestión, creo que económica, de utilizar los banderines electrónicos. Sí, sí. El sistema electrónico de comunicación con los jueces de línea, ¿no? Sí. Después la pila salía muy cara, nadie se hizo cargo. Y una base tecnológica que el AFA fue primero en tenerlo. Tampoco la tecnología era una cosa muy loca, era un botoncito que resonaba. Usted está caliente por lo del gol. No, yo digo que bueno. Que resonaba. Bueno. Tampoco era. El saludo habitual de los equipos. Es que hay que tragar un sistema satelital. No, ahora lo van a hacer. Con el insuos no lo van a intentar. ¿Sí? Mejora muchísimo la comunicación entre el árbitro y las líneas. Aquí una imagen, el saludo, de los jugadores de Atlanta con la camiseta nueva. Y el conjunto de Merlo. Y con Atlanta que mete 4 torres en el fondo. Ya ningún lateral con llegada. 4 torres en el fondo. 4 centrales para defender lo mejor posible. Y después, sí, de mitad de cancha en adelante, empezar a mejorar y mucho. Son pocos los equipos en el ascenso que juegan con 3 en el fondo. Uno de los pocos es Deportivo Moroni. Analicemos cómo le fue ayer, ¿no? Sí. Más allá de en el principio haber tenido la pelota, haber tenido la iniciativa. Pero en la primera llegada el gol lo complicó. Es muy difícil jugar con 3 en el fondo. Hay que tenerlo muy entrenadito. Ahí está Alejandro Toya, el responsable de la Asociación Argentina de Árbitros. Mostrando en pantalla la plaqueta que se le va a hacer entrega a Marcelo Aspioleta, el cual contaban Xinka y Lema por este canal. Muy bien, allí el sorteo de los capitanes, Rodrigo Ginás y Lionel Garciga. Ustedes ven que hoy Merlo está con un brazalete negro. Sí, sí, estamos viendo. Bueno, esto es por el fallecimiento de Chiche Molfa, un histórico. Un histórico, director técnico de las inferiores, exactamente, del equipo del Parque San Martín. Sí, sí. Fue quien descubrió a la mayoría de los grandes jugadores que tuvo Deportivo Merlo en los últimos 30 años. Muy bien, Lema. Conocemos los suplentes de Atlanta, por favor. Cómo no, el número 12, Diego Fernández. El número 13, Daniel Fuente. El número 14, Rodrigo Bilbao. El número 15, Rodrigo Tijera. El número 16, Gastón Lackmann. El número 17, Guido Ferreras. Y el número 18, Cristian Castillo. Muy bien. Fantasía está en el banco de suplentes para el conjunto del Tano Passini. Y vamos a conocer entonces ahora los suplentes del conjunto de Merlo. En un ratito nada más. Recordamos entonces que está Cristian Castillo. En el banco de suplentes del conjunto de Atlanta se viene el comienzo del encuentro. Junto a dos de los refuerzos de Atlanta, Tijera y Lackmann. Sí, sí. Uno viene de Racing, Tijera. Y el otro viene de Huracán. De Huracán, sí. ¿Qué están haciendo con Aspiolea? La nota del siglo se viene al comienzo del partido, muchachos. Bueno, son muchos años como árbitro, ¿no? Está bien, bueno, pero... 18 años. 18 años, ¿no? Sí, señor. Marce, está todo bien cuando termine, ¿no? Decirle a Beto Fumo que se curiga que le está haciendo la nota que ya es tiempo. Dicimos, nos está topando la cámara, ¿no? Allí terminó la nota entonces. Ahora sí, los jugadores están preparados para comenzar el partido. Los suplentes entonces del conjunto del Coqui Ferraresi, por favor. 12, Cardoso. 13, Villarino. 14, Caballero. 15, Sandoval. 16, Oscar Esquivel. 17, Gonzalo Pugliese. Y el 18, Héctor Zanabria. Ahora sí, todo dispuesto para comenzar el partido. Van a jugar en segundo nada más. Atlanta y Merlo aquí en la cancha de Platense. Atlanta con 38. Busca acercarse a Old Boys, que con un partido más tiene 45. Merlo está último en la tabla de posiciones, pero ahora con un equipo realmente renovado. ¿Está Marcelo? ¿Estamos para comenzar? Allí está el payaso Molina. En imagen. Con la número 9. Fue Ginás el capitán. Siempre era Molina. Lo cambió el Tano. Sería por si se va. Usted dice que se queda, ¿no? Se queda, sí, se queda. No se vale Meleca, Católica, nadie. No, no, no. Hasta junio no. Ahora sí, arrancó el partido con el pitazo. Díaz Piolea ya están jugando aquí en la cancha de Platense. Atlanta y Merlo por el campeonato de la B. Pegue esa pelota por este lado para sacar Vila. Iré buscando largo para Monomarco. La pelota que se le va y saque entonces para el conjunto bohemio. Después nos vamos a recordar las incorporaciones que hizo Merlo para este campeonato, ¿sí? Cuando quieras. Y Atlanta también. Sí, sí. Atlanta la marcamos hace un ratito. Después igual la vamos a repetir. Berino. Pisaba la pelota buscando por allí a Católaro. El espeje del fondo por parte de Vales. Viene buscando largo, pero llega primero Claudio Pérez para salir. Lo apura Monomarco. Aquí está Pérez. El toque para Molina. Le vuelve mal. Por eso le recupera Merlo. Lucha por aquí Monomarco. La pelota para atrás. Es ahora para Almada. Se viene por este lado. La tiene Almada a ver qué hace. Se le fue la pelota demasiado larga. Al número 11 de Merlo. El saque es para el bohemio. Bueno, cómo no iban a comenzar con ganas el año. Y así lo han hecho Merlo y Atlanta. Tratando a Merlo de ir a buscar el partido. No de esperar atrás. No tiene una actitud cautelosa el equipo de Ferreresi. Salió a buscarlo. A jugarle en el arranque de igual a igual a Atlanta. Varias caras conocidas. Copriva. Claudio Rodríguez. Allí lo vemos al hueso Mancini. Exjugador de Merlo. Actualmente Barraca Central. Aquí en las plateas de Platense. Hay falta y tres libres para el conjunto bohemio. Lo hace rápidamente Ferreiro. El toque por un costado para de Munner. Devuelve Ferreiro. Pero no llega el número 8. Por eso la saca desde el fondo Vález. De primera Pérez. Aquí está Jansi. Jansi que la juega para Berino. Berino para meter el centro. Es para Molina. Se viene solito Ferreiro. A ver si llega. Llegó Lucas. No más entonces. Aquí está Ferreiro con el centro. Le pega mal. El despeje de Vendaki para sacar la pelota lateral. La jugada de Marcelo no terminó de salir. Pero bien apareció en un espacio vacío Ferreiro. Aprovechando a Atlanta a ocupar espacios. No tan bien cubiertos en el arranque por Merlo. En el sector izquierdo de la defensa de Merlo. Franco Romero para de Munner. Que mete el centro. El rebote. En Gastón Vales. Por eso el interior de esquina. Que le corresponde a Atlanta. Insiste una vez más a Atlanta. Por el sector derecho. Cerca del área penal. Así Merlo tiene algunas dificultades para cortar el juego de ataque de Atlanta. Le va a entrar Franco Romero. Escatolaro para cabecear. También está Berino. Buscando el primer palo. Por el segundo aparece Cherro. El centro de Romero. Queda corto. Vine Molina. Le pega la pelota. Claudio Pérez. Se le va. ¿Otro tiro de esquina? Me pareció que le pegaba la pelota directamente Claudio Pérez. El árbitro entiende que no termina. A instancia del juez de línea. El asistente número dos es Adrián Pérsico. ¿Y el uno? Carlos Borgarello. Importantes árbitros asistentes. Para este partido. Le va a pegar Romero. Atlanta quiere por arriba. Mete el centro Romero. Era para Jean. Simbolino no llega. El despeje más tarde. De Colosa. Mira buscando esa pelota por este lado. Bonamarco. Lucha Bonamarco. Tampoco llegaba. Colosa para buscar. García. Aquí está Biglia. La pizza Biglia. La tiene Christian. Rebotaba esa pelota. El número siete de Munner. Saque de costado para Merlo. Cuando empuja a Merlo se hace peleado en el medio. Cuando tocó a Atlanta parece que el equipo de Pacini intenta tener un poco más de claridad en el ataque. La peinaba Tolosa. Rebotaba. Esa pelota en Cherro. Otro saque para el conjunto del Coqui Ferraresi. Ottermín. Aquí está Ottermín. Tocando para Tolosa. La pide Almada Flores. La perdía Tolosa. La tiene escatolaro. El chileno que la pasa. Levanta la pelota de Munner. Ya la recupera Valles. Que le pega con una tijera. Otra vez arriba y a buscar. De cabeza Beriño. Tolosa con la pelota. Aquí está Tolosa. Tolosa con el centro. Arriba viene Benítez. Ginás. Para la foto se tiene el arquero. Y controla ese balón. La primera chance de peligro para el deportivo Merlo. Y en el partido de este hombre. De Maxi Benítez. Que llega. Su pase proviene o pertenecía a defensores de Canva Ceres. Vemos una vez más la acción. La pelota cruzada. Que sorprende una atlanta que no cierra bien. Y la volada de Ginás. Berino. Mirá lo que hizo Berino. Viene buscando a Monamarco. Y Cherro que no la puede bajar. Le queda a Monamarco. Recupera escatolaro para que todo se tranquilice. Pero no. Hubo una falta. Y si el árbitro por ese intronible que le corresponde a Merlo. Decíamos. Un Merlo que cuando puede va. Le falta respeto en el buen sentido. Entendido esto a un atlanta que es el grande. Que es el posible escolta del Boyce en el campeonato. En la medida que hoy pueda ganar. Y alcanzar a... Estaliano. Pero Merlo está demostrando que no es mucho menos. Y que va en la búsqueda de la recuperación en este 2008. A ver si esta pelota detenida puede ser. Está Vila para pegarle también a Almada Flores. Es para un zurdo. Es para Almada Flores. Secretos al oído, ¿no? A ver. De Vila. A ver que le pegue. Es peligrosa esta Cassioli. En esta categoría se conoce ni mucho. Pendakis quiere también. Aquí está Almada Flores que le pega. La pelota pega en el travesaño. Viene buscando a Benítez. Alecina. Tiro de esquina. Se salvó a Atlanta, señores. Se salvó a Atlanta. Buen disparo de Almada Flores. Bien por el número 11. No llegaba Ginas el travesaño. Salvó al conjunto del Tano Passini. Quienes lo vimos jugar, por ejemplo, en Barraca Bolívar, no nos sorprendemos de este Almada Flores. Mucho mejor físicamente. Que le pega realmente con un caño. Y una vez más Ginas. Luego responde acertadamente. El centro de Vila. De cabeza Vales. Benítez que le pifia. Va a verlo con todo. Le queda a Almada Flores para meterla. Aquí está Guillermo. La pisa. El zurdo va. Centro de Almada Flores. Benítez de cabeza. Cherro para despejar. Hubo falta en ataque. De Benítez. Tiro libre entonces para el conjunto bohemio. Que sufrió. Sí, sí. Sufrió nomás. Se ve sorprendido en el arranque Atlanta. Se lo lleva por delante Merlo. Qué lindo, ¿no? Esta etapa del campeonato. En donde los equipos como Merlo tienen que sumar para mantener la categoría. No hay especulación. Salen a buscar el partido. Vimos en el arranque. Un partido realmente interesante. Y por primera vez se levantó el Tano Pacini. Muy enojado con sus defensores por la pérdida de la pelota anterior. Berino para salir. Está pidiendo Jansi. El toque es para Ferreiro. La pierde Lucas. Valpicio número 8 sin falta contra él. Vila la deja ir. Es lateral para Merlo. Merlo. Y lo ha sorprendido Merlo, ¿eh? Compresión en la mitad de la cancha. Recuperación. Velocidad. Se le fue encima. Y ya las dos mejores ocasiones. Casi tres. Porque hubo dos chances en la misma jugada. El Deportivo Merlo tuvo situaciones claras de gol. Contra ninguna. Atlanta arrimó. Pero hasta ahora no ha exigido a Negro Luqui. Vila con el lateral. Benítez que la peina. Vine. Buena Marcos. Tolosa por el medio. Arranca el número 10. Se recupera. Ahora es Catolano para que... Para dejar ir esa pelota. Por eso Isaac es para el Bohemio. Sabes que en la previa Ferraresi me decía que... Los cinco refuerzos que trajo y que pidió... Son jugadores que vienen con mucha hambre y con muchas ganas de revancha. Y que en esta categoría eso es fundamental. Lo recordamos, Lema, si querés. Esperá que vemos el tiro libre primero. Una vez más, ¿eh? Si esto hubiera sido gol, usted hubiera dicho golazo, ¿no? Sí. ¿Pegó bien o no? Sí, sí. Muy bien. No como el ayer, por supuesto. Un súper golazo el ayer. Usted dice el desarte. Sí. Tolosa. Almada Flores. Abrindo para Monamarco. Aquí está Monamarco. El abado del número 7 mete el centro de Monamarco para Benítez. La tiene Ginás. Ahora sí, por favor. Cuando vemos un jugador de Merlo en el piso. Me parece que recibe un golpe en los testículos. ¿Sí? Con lo que le están haciendo. Las cinco incorporaciones de Merlo. Dale, dale. Almada Flores que viene de Barracas Bolívares. El enganche. Mariano Negro Luqui. El arquero que tuvo algunos problemas con Villa Dálmine. Por eso está aquí nuevamente. En el arco de Merlo. Monamarco que viene de Acasuso. Maxi Benítez que viene de Campo Aceres. Y Gastón Vales. Que hace seis meses que no juega. Su último paso fue por el porvenir. En el abdomen fue, ¿no? En el abdomen, en el golpe. Recibió el topetazo del jugador de Atlanta. Ahí lo vemos a Polito. Andrés Salvador Polito. Ayudante del campo de Ferrares y que supo ser un gran arquero del ascenso. En Departido Merlo. Arquero en la época del Gato Danieli. Y también en italiano, entre otros. Va a sacar la pelota por un costado. Pérez. Rebotaba. Ese balón no termine. Otro lateral para el conjunto del Tano Passini. Que no puede remontar, por lo menos por ahora. En ocho minutos. En la primera parte. Lo vi a Moramarco jugar en esta cancha. Enlace un partido a Acasuso. El Acasuso que ascendió con Del Arriba y Moramarco como jugador. Frente a San Miguel. Una cancha que conoce Moramarco. Gastón Valle. Aquí va el piso. Había falta de Franco Romero. Tiro libre para el conjunto. Temerlo. En imagen. Néstor Ferraresi. El Coqui. Que no todo suerte no lo es. Pero que mucho del trabajo que cosechó. O que sembró, mejor dicho. Ferraresi en su paso. Con promover jugadores inferiores. Es el que hoy en día está aprovechando. Pepe Romero. Sin descontar las grandes virtudes de Romero. ¿No? Hombre, la institución. A este momento de lujo que atraviesa Old Boys. Además, pronto a inaugurar oficialmente la tribuna y la iluminación. La iluminación. Sí, sí. El próximo sábado frente a comunicaciones televisados por esta pantalla. Pero Ferraresi, aunque no se le dio en ese momento el resultado. Dejó sentada la base de esta gran campaña. ¡Alien! ¡Alien! Claudio Pérez para levantar. Molina está esperando. Levanta la mano. Escatolaro. Mete el centro. Es para Molina que viene a buscar por arriba. No va a llegar. Y no llega el número 9. Igual le queda a Janzi. Marcado por Viglia ahora. Lo acompaña Franco Romero. La pelota es para él. Le queda escatolaro. Aquí está escatolaro. Le va a pegar el chileno. El despeje de Valles. Llegó a Atlanta nomás, señores. Lo tuvo escatolaro. Decí que estaba atento Valles. Sí, una linda jugada individual de escatolaro. Claro, hay muchas piernas de Merlo dentro del área. Ha sido más práctico a la hora de atacar a Merlo. Por eso ha tenido más eficacia en las jugadas de ataque. Atlanta pelota al piso. No ha buscado el arco a Atlanta. No ha rematado al arco. Difícil tenga situaciones de peligro a Atlanta en la medida que no prueba el arco contrario. Y ahí ha amonestado a escatolaro. ¿Por qué? Fue fuerte, ¿no? Sí, por la plancha sobre Valles. El jugador de Deportivo Merlo todavía está en el piso. Es que no me pareció que haya buscado la pierna, sino la pelota, puntearla. ¿A vos qué te pareció? Sí, de aquí no lo advertimos. A veces uno comparte un poco el monitor y otro la imagen. En este beneficio que tenemos nosotros viendo el partido en la cabina. Usted lo ve en casa. Pero muchas veces usted en su casa ve detalles que uno no ve. Porque técnicamente... Mirá, a ver. Ahí está. No me pareció. Fue a puntear la pelota. No, porque además no va con el tapón levantado, ¿no? No, pero apunta a puntear la pelota para sacarla. Sí, coincido con Xinka. No, no pareció ser la infracción en la dimensión que la vio a Spilé. Decía, muchas veces el fútbol visto por televisión es como el arte. Un cuadro uno lo tiene que ver a distancia. Aquí en las dimensiones de las canchas del ascenso, a veces uno tiene el monitor muy cerca. Y no ve algunos detalles que usted sí puede ver en el comedor de su casa, viendo la televisión, como se debe ver a 3, 4 metros, ¿no? El saque de costado es para Atlanta. La va a hacer Maxi Bogni. Ahora se la deja a Claudio Pérez. Por ahora 0 a 0. Estamos en 11 minutos de la segunda parte. Apone Pérez. Aquí está Romero. Recupera Armada Flores. Se le fue la pelota por un costado lateral. Hasta aquí, de los dos, Deportivo Merlo no solamente ha jugado mejor, sino que ha demostrado mejor juego. Atlanta no tiene fútbol. Atlanta no consigue la pelota. Y hasta aquí ha atacado la carga barraca. Viglia. Volvió Vales. La pelota es para Viglia. Otra vez con 11. Está Merlo. Toca el balón para Monamarco. Apurado por Berino. Primera. Otra vez Viglia. Rebotaba. En el jugador bohemio. Por eso se saque para Merlo. Lo hace rápido Viglia. Toca para Monamarco. De cabeza. Estaba despejando Cherro. Otro lateral. ¿Qué se sabe de Orión? ¿Se queda en salones o se va? ¿Me averiguo algo, Lema? Sí, la averiguo si quiere. ¿Puede ser? Aquí está Benítez. La tiene Benítez. Va Maxi. La pierde con Maxi. Bogni atento. El número dos. Mano a mano. Estaban. Bien por Bogni, ¿eh? Bien por Bogni. Arranca Atlanta ahora. Temuner. Aquí está Leandro. El pase para Ferreiro. La tiene Lucas. Lucas. Se le escapa a Ferreiro otra vez. García. Almada Flores. Le pega mal. Lateral para Atlanta. Bueno, hay una dura noticia para el mundo del ascenso. Estamos tratando de confirmar. Jaquero de San Martín de Burcuaco. Habría tomado una decisión realmente durísima. Bueno, ya lo decimos. Te lo marcamos. Vamos a chequearlo, Dani. Está chequeado. Lamentablemente. Bueno, marca la información entonces. Pero bueno, siempre vamos a ser prudentes por las dudas. Bueno, bueno. Juro del ascenso son del interior, ¿no? Tienen familias a lo largo y a lo ancho de todo el país. Vila con el lateral. Vila para meterla. Toca la pelota para Benítez. Está despejando. Verino. Lo saca por un costado. El saque lo va a hacer Vila. Estamos en vivo por Texas Sports. Estamos viendo el campeonato de la B. Taco de Monamarco. Saca a Verino. No llegaron al partido todavía. El despeje de Ricardo Vendakis. Venía buscando Cristian Viglia. Había falta frente a Jansi. Tiro libre entonces para el conjunto bohemio. Buen dato el que nos da el colega Jorge Rodríguez. El hijo de Coqui Ferraresi juega en la categoría 95 del Bulls. Y tengo novedades de Orión cuando quiera. A ver, a ver. Bueno, la oferta del Napoli es muy tentadora. Cuatro palos. Un poco más. El jugador se quiere ir y el representante se lo quiere llevar. Sí. El tema es que la dirigencia de San Lorenzo no quiere saber nada. Claro. Recordemos que no va a tener en cuenta a Saja. Y que la idea de Ramón Díaz es traer otro tipo de jugadores y no un arquero. Sí. Bueno, pero si se va a Orión no tiene que tomar una determinación. A partir de no ir a Saja, tiene que ir a otro. Apuesto que Agustín Orión, fanático de fútbol y ascenso, nos estará mirando. Aunque Orión es de Midland. Y Midland con Merlo no se llevan demasiado bien. Pero aunque sea para verlo perderlo, debe estar viendo Orión. Seguramente. Se define en las próximas horas, obviamente, esta situación. Hay que ver qué es lo que ocurre con el arquero de San Lorenzo. Bueno, podemos confirmarlo. Dale. Lamentablemente. Está siendo velado Mariano Gutiérrez. Arquero de San Martín de Bursaco. 29 años. Una serie de problemas personales los van a tomar la decisión de ahorcarse. Se está velando su resto. Por eso que ahora podemos dar la noticia. Porque ya su familia está plenamente informada de esta lamentable noticia. Bueno. Se viene Molina. Aquí va el payaso Molina buscando la pelota. No llega. Después de tocarla recupera a Bernardo Negro Luqui. Se desdibujó el partido. Ya Merlo no llega como antes. No. Atenta a puro pelotazo. Sigue sin encontrar el fútbol. Sin Pérez García. Sin encontrar Ferreiro el balón. Ni la posición que pretendía el Tano Pacini que ocupara el hombre. Adelantado Maxi Benítez. Adelantado Maxi Benítez. Espiolea. Levanta la cabeza. En línea uno le está marcando eso. Es Borgarelo, ¿no? En línea uno. El asistente número uno, sí. Borgarelo. Muy bien. Está adelantado Maxi Benítez. Cuando quieran les cuento para cuándo puede contar Salvador Pacini con Ramón Fernández. El enganche que viene a reemplazar justamente a Matías Pérez García. ¿Para cuándo? La idea es tenerlo para la tercera fecha de este campeonato. Muy bien. Recordemos que Ramón Fernández, el pase de estudiantes, viene de jugar en menú y en defensa y justicia. Es formoseño, 23 años. Y va a ser el reemplazante entonces de Matías Pérez García que se fue sorprendentemente a jugar a la segunda división del fútbol de Francia. De Muner, de Muner, el caño se lo come Almada Flores. Hay falta frente a Ferreiro que va. Se viene Lucas Ferreiro. En cara a Ferreiro nos puede pasar frente a Vendakis. La pelota que se pierde por un costado. A ver qué hace a Piolea, tarjeta amarilla. ¿Para quién? Para Leonel García. El segundo amonestado del encuentro, el primero en Deportivo Merlo. Amonestado del capitán de Merlo. Es muy frontal el ataque de Atlanta. Fíjese, recién Lucas Ferreiro, antes Escatolaro. Hoy en día hay que desprenderse rápido de la pelota. Cosa que hasta ahora no está haciendo cada hombre de Atlanta, ¿no? Que intenta alguna jugada en ataque. García que se acaba, la pelota rebotaba en de Muner. Hay otro lateral y es para Merlo. Le va a ser termin. Tocando para Tolosa que la deja pasar para Benítez. Se la marca Maxi Bogni, recupera Escatolaro. Se va otra vez. Saqué para Merlo, no se arma el partido, che. Por ahora no se arma. 17 minutos ya. Se presta en la pelota en el medio, ¿no? Marcelo, la tiene un ratito cada uno. No hay un patrón, un dueño absoluto del balón ni del encuentro. Almada Flores. Gana Bogni, queda golpeado más tarde. No pasa nada, exagero a Bogni. O termine. El pick de Monamarco, la pelota es para Tolosa. Aquí está Tolosa para levantar, meta en centro. Va Monamarco, Ginás, que la descuelga. Cuando venía Benítez, aparecía el 9. Bien por Ginás. Aquí está Cherro. Esto es claro, Ginás. De no haber sido por Ginás, ya iría ganando Merlo. Se viene Atlanta ahora. Se viene el bohemio con Jansi. En cara a Jansi. La hace bien. Después pierde y falta igual. Y si el árbitro afiolea, tiro libre para el conjunto del Tano Passini. Ahí vemos una vez más la acción en ataque de Merlo, que es el que juega mejor de los dos, que va por las puntas, que juega muchas pelotas cruzadas, que complica mucho al fondo de Atlanta. De contra, después de esta jugada, Atlanta va a tener esta oportunidad generada por Lucas Ferreira. Bueno, va a intentar a Franco Romero pegarle el arco. La acomodó como para pegarle. Hay dos en la barrera para Merlo. Está lejos. Está lejos. Pero... Pero... Franco Romero le pega bien. A ver qué pasa en esta. Franco Romero que va. Mete el centro Romero nomás. Levantó la pelota. Es para Claudio Pérez. Lo hizo mal el centro esta vez. Bien la hace Pérez, que mete el centro. Saca Vendakis. Iró buscando a Monamarco. Que falta el jugador de Atlanta. Lo empujaba a Monamarco. Lo ve el árbitro. Se la tiene por este lado, Bernardo Negro Luque. Sigue sin encontrar el juego. Y por eso, está preocupado Passini, el técnico de Atlanta. Sí, Lema está preocupado. Sí, está preocupado el Tano Passini. Y que también va a estar preocupado a partir de ahora, es el Koki Ferraresi. Porque García llegó a la décima tarjeta amarilla. Por lo tanto, se pierde el partido con Tristán Suárez. Se acaba esa pelota, Cherro. Franco Romero. Luchaba con Biglia. La tiene escatolaro. Rebota en Biglia. Otro lateral. ¿Cuántos laterales? Sí, el show del lateral. Después del partido de ayer de Morón. Bueno, lo de Morón, de lo calma, de la televisión. Simple, es extraordinario. Hoy Atlanta ha traído mucha gente. Sí, sí, sí. El otro que se tiene que cuidar en Deportivo Merlo es Ricardo Vendakis. Que tiene cuatro tarjetas amarillas. Ahí vemos. Hasta una embarazada, ¿no? Vemos ahí en la tribuna de Atlanta. Siguiendo al Bohemio. Que prontamente tendrá su cancha nueva. Sí. ¿No? No quiero decir la fecha. Me marcaron recién, pero siempre se atrasa un poquito para abril o para junio. Epa. Yo iba a decir agosto, ¿ah? No, no, no. Antes de terminar este campeonato. Sí, sí, cuando termine el campeonato... ¿Las dos cabeceras? Las dos cabeceras. Sí, las dos cabeceras no. No, 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 pero bueno. Pero no una, sino las dos cabeceras. Las dos cabeceras. Y Atlanta está en plena campaña por los 3.000 socios. Sí. Aquí con la foto, ¿no? Sí, señor. Todos los sobos en la sede. Romero que va a levantar. Atlanta va por arriba. Pérez aparece por el segundo palo. Berino también. Molina por el primero. Todavía no pasa nada en el partido. Levanta Franco Romero para Molina. El despeje de Almada Flores. Se la tiene de Muner. Que gana, pero entrega mal. Pila con la salida. Pila que le entra. Pésimamente. Cuando Atlanta ajusta en el medio, ahí aprieta. Lo ahoga a Merlo. Provoca que Merlo tire la pelota afuera o no lo pueda jugar. Pero lo que no logra Atlanta, más allá de provocar el error de Merlo, es aprovechar, conseguir la pelota y armar una jugada de ataque en el nivel de juego que uno pretende de este Atlanta, que está para mucho más, ¿no? Ottermín para Benítez. Lucha Maxi. Otra vez Ottermín. Esmarcado. Y apurado para Franco Romero. ¿Lateral para quién? Para Atlanta. Sí, sí. Bueno, ¿qué pasó? Está bien hecho. Abajo marca Fiolera. El niño marcaba lateral. Le va a pegar Pérez. Aquí está Cluedo Pérez. Por ahora el partido cero a cinco. Aquí en la cancha de Platincia, Atlanta. Frente al Deportivo Merlo. No se ve nada por el sol. El centro de Pérez. Arriba Romero. Viene buscando Molina. Le pifia Vila. Salta y gana Jansi. Molina con los brazos. Le queda Romero. Se le fue la pelota. Estirio de esquina igual porque rebotaba en García. Estirio de esquina para el conjunto bohemio. Hace rato que no llegaba Atlanta. Tiene en este corner la posibilidad de marcar en el nivel. Una vez más la acción. Molina con Vendakis. Cerrando Leonel García. Centro de Romero. Arriba para Escatolaro. De cabeza no podía Pérez. Se la tiene y toalosa para la contra. La pisa y se va. Recupera Ferreiro. Y falta frente a él. Insiste Lucas Ferreiro con la pelota. Ahora sí cobró la falta porque retrotrae la jugada a Piolea. ¿Sí? Y es para el bohemio más adentro. Comienza a marcar diferencia Lucas Ferreiro. Por derecha especialmente. A veces por izquierda. Ha generado infracciones. Provocando tiros libres en favor de Atlanta. Le falta compañía a Lucas Ferreiro. Nadie se le acerca para jugar con él. Le va a pegar Lucas. Ferreiro para levantar. Molina por el primer palo. No ven nada. Los que van por el segundo palo. El sol molesta y mucho. Aquí Ferreiro para el centro. Levanta Ferreiro. Busca a Berino. No llega a Cherro. Aquí está el número 6. Gana Cherro. Pérez que pone. Pérez que gana. Levantaba a Bogny. Rebotaba en García. Lateral para Atlanta. Lo va a hacer Yancy. Hasta ahora Atlanta intenta mejorar. Empujando más que jugando. Escatolaro. Otra vez Yancy. Engancha el 10. La pierde. Gana otra vez a Escatolaro. La protege. A esa pelota. Escatolaro al medio. De Muner que va. De Muner que le pega. Leandro. Leandro. Rapidito, rapidito, rapidito. Ya tenemos efectivo. ¡Bien! Ante la falta de posibilidades ofensivas de Muner intentó. Vale la intención. Pero le pegó muy mal. Lejos del remate de Zarate ayer. Claro, al lado de remate como este, el de Zarate cada día es más golazo. Quiere seguir peleando. No, pero digo, lo que pasa es que vemos cosas tan desagradables que obviamente creo que Zarate es mucho más jugador y le ha pegado muchas veces mucho mejor que ayer. Ayer me parece que fue más que nada pícaro vivo que otra cosa Zarate pegándole la mitad de la cancha. Yo no puedo creer la discusión. No, no, pero yo lo escuchaba. Lo escuchaba a Shinka Aguadó decir que Grifo está adelantado. Una pelota a la mitad de la cancha. Si usted fue al arquero, ¿dónde estuviera parado? En el mismo lugar que Grifo. Lo que Grifo reacciona es tarde. La arrepentización que tiene Zarate y la precisión para pegar. Y la falta de recursos de Grifo o de 14-10 y sacarla para arriba del travesario. Pero el arquero está parado donde tiene que estar parado. Lema de Salcuete. Hace media hora que estoy discutiendo con Cassiole con respecto a eso. Pero bueno. Pero entonces, ¿a qué gol de Ackerman en cancha de Morón? Entonces, ¿qué? Otro golazo. Cerramos el estadio. Otro golazo. Otro golazo. Otro estilo. Hay falta frente a Demuner. Hay estilo de golazo. Y no es lo mismo pasar a siete jugadores en un dribbling que pegarle de la mitad de la cancha. Está bien, me da razón. Centro de Ferrengo. Sale Bernardo Negro Luqui. Se queda con la pelu y se la recupera. El partido da por ahora para que nos hablemos de cualquier cosa. No, no, cualquier cosa. No estamos hablando de un gol en esta categoría. No, no, está bien, está bien. Pero digo que el partido da poco. Da poco. De un golazo, Cassiole. ¡Gol! 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 Está pisando Scatolaro. Aquí está Scatolaro. Engancha Scatolaro. Bueno, larguera Scatolaro. La tiene Marcelo. El chileno que entrega mal. Recupera Almada Flores. Aquí está Almada Flores. Arranca para Merlo. Se viene para la contra. Toca para Tolosa. Se abre Monamarco. Pase para Almada Flores. Se entrega mal. Recupera Bogni. Que se está despejando. O termina. Scatolaro. El chileno que juega para Jansi. Demuner con la pelota. Nadie se abre por izquierda. Claro. Muchas torres. No quieren pasar. Bendakis. Que se complicaba. Es que es muy lento el traslado de Atlanta. Fíjate. Lo rápido que ataca Merlo. Y cómo que no le saca las cosas. Intenta triangular. Ganar en velocidad y tocar. A lo de Atlanta. Que Atlanta va en masa. Merlo retrocede muy bien. Y tampoco le da espacios. Merlo a Atlanta. Tolosa. Tila. Apuraba Ferreiro. Le queda García. La pisa Leonel. No tiene salida tampoco. Juega con Bendakis. Aquí está Ricardo y el pelotazo. Largo para Benítez. Viene marcando. Claudio Pérez. Se tiraba Benítez. La tiene Ginás. El arquero bohemio. Un buzo propio de Vialidad Nacional. ¿No? De Ginás. Con vivos fós fluorescentes. Que se destacan mucho de noche. Naranjas. Sí, porque también es más fósforo de centro. La de Bernardo Goluki. Pero esta. Sí, sí. Es para Vialidad. El tenerlo así. Y Ferrare sí que pide que el equipo tenga un poco más la pelota. Y que juegue por abajo. Que no hay que apurarse. ¿Qué pasa con Vila? Tiene un golpe sobre el costado derecho. ¿Quién lo castigó? ¿Lo viste? Yo no vi, ¿eh? No. Yo tampoco lo vi. Como fue en el arranque de la jugada. Fue muy rápido. Después seguimos la pelota. En el ataque de Merlo. Un intento ofensivo de Merlo recién. Y aprovecha Pacini para hablar con Lucas Ferreiro. Estamos en 27 minutos. De la primera parte. Están empatando 0-0. Atlante y Merlo aquí en la cancha de Platense. En el cierre de la jornada número 22. Del campeonato de la B. Estamos en vivo por Tice Sports. Con producción de torneos y competencias para todo el país. Saca Almada Flores. Entrega otra vez la pelota para que lo haga Atlanta. Devuelve la gentileza el número 9. Pero muchachos, aumentanle un poquito porque se está poniendo aburrido esto. ¿Sí? Está bien. Más 27. Pero dale. Ya está. El ataque de Mataz. Volvió a Vila. Bien. Otra vez con 11. Está Merlo. Toca la pelota para Molina. El payaso que la juega para Franco Romero. El balón que se va. A lateral. Espa, espa. Para Merlo. ¿Puede ser Luquetti el nuevo arquero de San Lorenzo? Sí, puede ser. Si se va a Orión. Había posibilidades de que lo llamen, sí. Parece que el que no quiere es Ramón. Me parece que Sabino está convencido que hay que venderlo a Orión. Hace falta platita. Sale Ferreiro y gana. Se viene Lucas Ferreiro. Está pidiendo Romero. Es buena para Franco. Que va a meter en el centro. Romero que levanta. Bernardo Negroluqui. Se queda con ese centro. Y no pasa nada en la delantera de Atlanta. Buena actuación de Negroluqui. Buena actuación de Sinaz. Arqueros como Orión. Que se iría al Nápoles de Italia. Hay que juntar plata para pagarle a Alessandro. También. Me parece que la plata de Alessandro viene del otro lado. En parte, sí. ¿Qué club argentino puede decir que no? Una oferta de un arquero. 4 millones de dólares o euros. Igual es mucha plata. Me imagino que euros. Euros, euros. En Nápoles, euros. Recuerdo que no hace mucho un arquero no se pagaba más de una millón de dólares. Era muy buena plata. Nada más le ha dado tanto Orión a San Lorenzo. Se bancó tanto Banco. Sale Jansi. La pelota le queda atrás. Toca ahora con Pérez. Aquí está Pérez. La tiene Claudio. La hace muy bien. Contra en el camino. Pero entrega mal. Despeja o termina. Se queda de costado para Atlanta. Recordamos ayer la victoria del Bois. El líder del campeonato. Con 45. Atlanta está empatando. Por ahora con Darby. Tiene 39. Con este resultado, por supuesto. Le digo una cosa. A este partido le falta un gol. Con un gol cambia. Con un gol cambia. Ottermin. Prometía falta frente a Franco Romero. Ahí está, mirá. Lindo clima. Linda cancha. Linda camiseta. Exagera Romero. Más allá que Ottermin lo tomaba. De arriba, ¿no? Romero le va a pegar. Molina espera. Escatolaro también. Cherro quiere por el segundo paro. Igual que Claudio Pérez. A ver qué hace Romero. Mete el centro. Romero era para Molina. Escatolaro le queda a Pérez. No la puede controlar. Falta en ataque. Falta en ataque. Hace todo Ferreiro en ataque. Escatolaro que la peina. Ferreiro. Se le va. Y sí. ¿Qué pasa? Peligroso. Bien sancionado por la filera. Hay un jugador de Atlanta en el piso. Sí. Y Bungi le hace el gesto al asistente número uno. Si no vio el codazo a la infracción. Bueno, debe jugar Escatolaro como mínimo más cerca de Lucas Ferreiro. Que son los dos hombres que más pueden desequilibrar en Atlanta. No tiene línea, no encuentra el fútbol de Atlanta. No es el equipo que por historia, por presente, por nombres y por ubicación en la tabla está resultando. Rapidito, rapidito, rapidito. Ya tenemos efectivo. Lo atiende al jugador de Atlanta entonces que lo van a retirar. Yo no diré quién es. Me parece que es Pérez, si no me equivoco. Y por lo pronto Bungi hizo el gesto al banco de suplentes. Pérez, no es Pérez, no es Pérez. Pérez, Bungi lo veo ahí, junto a Molina. El número 10, Diego Yanzi, ese que está en el piso. Se toma la cabeza. Y ya se mueven los suplentes de Atlanta. Los recordamos, si querés, por favor. El arquero es Diego Fernández. Fuente, Bilbao, Lackman, Tijera, Castillo y Ferreras. Bueno, parece importante, ¿no? La lesión de Yanzi, es retirado en camisa. Y no lo esperan, ¿no? Ya va en cambio nomás, como decía Lema. Y señor, se viene el número 15, Rodrigo Tijera. Bueno, de los nuevos que tiene el equipo de Pacini. Hemos tenido lamentablemente un fin de semana, de jueves a hoy, con lesiones importantes, ¿no? A la cacha entonces, el número 15. 21 años, inferiores de Quilmes y de Racing. Mediocampista, Rodrigo Tijera. El juego de Rodríguez, ¿no? Lo de Diego Rodríguez, sí. Fractura de Tibi, pero... Y ayer Molina, ¿no? En italiano, comunicaciones. Sí. El que se retiró lo dicho, el número 10, Diego Yanzi. Ahí está el doctor de Nino, ¿no? Atendiendo al jugador. Camina con dificultad, pero camina, Yanzi, ¿eh? Capaz que fue un susto más que otra cosa, ¿no? Bendakis acaba, viene buscando Tolosa, cabeceja Tolaro. La pelota es de Ferreiro, la tiene Lucas por aquí. Quiere pasar Berino. Se complica Ferreiro, pero sale bien más tarde. Buena para Berino. Aquí aparece Atlanta para meter el centro. Va Berino, pero pierde con Bendakis. Qué gana para verlo. Tocan para Benítez, otro lateral. El enésimo lateral. ¿Cobra falta, primero, Fiorea? Sí, retrotra de la jugada. Mirá. Se trabó, se le fue la rodilla atrás. Fíjense el dolor, ¿no? Es que esto es dolor de Yanzi. Que tal vez salió campeonando hasta por amor propio. Pero pareciera, obviamente, que según lo que muestra la imagen del director Nuno García, buscando, ¿no? Con la lupa, porque no era fácil advertirla, es la decisión de Yanzi, el hombre de Atene. Y Ferrar es el que aprovecha el parate para gritarle a Maxi Benítez. Maxi, a ver si la podemos tener un poco, a ver si la podés aguantar. No es fácil aguantarla con las cuatro torres que tienen Atlanta en el fondo. Allí está el cambio. El ingreso de Rodrigo Tijera. El pelotazo es largo. Pérez de cabeza. Le queda a Tolosa. Aquí está Tolosa, que también pierde, pero con escatolaro. Almada Flores. Engancha el número 11, se completa otra vez, no tiene pase. Dos con él, la pierde más tarde, lateral para el bohemio. Otro lateral. La gente de Atlanta es un público, podríamos decir, de paladar negro. Por ejemplo, en la Dolores en la categoría. Hay hinchada y hinchada. Este equipo de Atlanta no tiene tanto que ver con esa tradición. No. Ni con la tradición del Tano Pacino. Es un equipo más de fuerza que de fútbol. Estaba adelantado. Pone a Marco. Para eso el tiro libre es para el conjunto bohemio en defensa. Sí, vos. ¿Yo? Sí, vos. ¿Yo? No, vos no, él. Ah. Pone a Marco. Yo soy lento, che. Yo soy lento, eh. Sí, muy previsible. Había arrancado mejor Merlo en la medida que Atlanta le cerró los caminos a Merlo. Merlo que también se cansó. Perdió la pelota. Atlanta la encontró, pero no sabe qué hacer con ella. Atlanta. No tiene fútbol, no tiene ideas. Se repite en ataque. Bogni levanta. No llega Molina. Ahora saque de arco. Y es para el conjunto de Merlo. Seguramente que el segundo tiempo será lo mejor. Estamos en 35. 35. Primer partido de la temporada. Siempre los jueves están un poco duros todavía. Y pareciera que Atlanta está más duro que Merlo. Y hay distintos conceptos, respetables por cierto de los pecadores físicos, de cómo trabajar en la pretemporada y cómo venirla. Hoy en día no se trabaja en fuerza como antes, ¿no? Que van a Mar del Plata, se van a Arena y después no se podía mover. Tiene que decir que hoy a los pocos días de la pretemporada los equipos ya están jugando el fútbol, ¿no? Se trabaja de otra manera. No tanto en la resistencia o en la fuerza. Distintas cargas, ¿no, Lema? Sí, señor. Y por lo pronto Atlanta tuvo dos partidos amistosos más que el deportivo Merlo. Atlanta hizo cinco encuentros. Merlo tuvo tres. Saca el Madáflor y toca para Tolosa. A ver si pasa algo, che. La juegan para Escatolaro. Escatolaro que la toca ahora para Romero. Hay falta frente al guardia Atlanta. Claro que de Merlo se fueron once jugadores. Sí. Y de Atlanta cuatro nada más. Aquí está Pérez. El pase es para Molina. Atiene el payaso a ver qué hace Molina. Busca perfil. Toca para Ferreiro. Ferreiro que le quiere pegar. Aquí está Ferreiro que le entra. Bernardo Negroluqui se queda con el balón. Lucas Ferreiro, el mejor jugador de Atlanta. Él solo se las ingenia. Provoca tiros libres. Va. Intenta, como aquí, con dificultad a Negroluqui. La pelota venía picando. Picó dos veces antes. El balquero va a su izquierda y ataja el remate de Lucas Ferreiro. Sacaba a Negroluqui. La cabeza de Bogmi. Viene buscando. Pero se enreda con la pelota. Pentaquís. Aquí está Monamarco. Pasa Almada Flores. Se le va al número siete. Otro lateral. Sí. Le ha costado a Monamarco. Tirado más a la izquierda que a la derecha. Poco entró en juego. Gastón Vales. Levanta Vales. Viene buscando Benítez. De cabeza. Bogmi. Pérez. El sombrerito frente a Almada Flores. La baja se le fue. Igual había mano del jugador de Merlo. Mucho pelotazo. Más bien parado atrás. Merlo. Parado en el medio. Ya no llega en ataque como en el arranque. Atlanta lo controla. Ahí se hizo el partido aburrido. Ya Merlo no llega como antes. Atlanta lo controla atrás. Pero no logra Atlanta dentro del área generar diferencia. No ha entrado en juego Franco Romero. No ha tenido pelota de gol el payaso Molina. Tijera que pone. Gana García. Le queda Almada Flores. Que le está pegando Cherro. Abrindo para Ferreiro. La tiene Lucas. El pase para Franco Romero. De primera. Abre para Berino. Que va. Por aquí está Berino. A ver si puede meter el centro. Levantó la pelota. Arriba para Molina. Salta Tijera. Gana Bernardo Negro Luque. ¿Obran faltas frente al arquero? Sí señor. Sí. O le va a decir a Fiorea que se levante. La carga es fuera del área chica. Donde está impedido por el lamento cargar al arquero. Pero una vez que el arquero tenía el balón en su mano. Encuentra el topetazo del hombre de Atlanta que le da duro. Era la decisión de Berino la más acertada. Tirar un pelotazo así. Anunciado al área. O era haber jugado por afuera con Lucas Ferreiro que le pasó por atrás para generar otro juego. Mientras Lucas Ferreiro intenta jugar otra cosa. El resto de los atlanta. Jugan como se juega más en el ascenso últimamente. Al pelotazo. Pascini le hacía el gesto recién a Berino. Que si le va a pegar al área. Le pegue con la parte de afuera del empeño. Para que la pelota no vaya tan al arco. O vaya a ir cerrándose al arco. Y le genere la dificultad al arquero de tener que retroceder. La idea es que caiga en el punto del penal. Y la tasa frontal. Por más que haya... Ya a esta altura no hay... Sol en contra dentro del área. No, ahora no. La imagen estaba la gente de atlanta. Ahora la gente de la platea del conjunto bohemio. Ya está recuperado. Llegaron un par de minutitos a Negro Luqui, ¿no? Sí. Para llevarse un empate. Que no es un mal negocio en este primer tiempo para nosotros. Igual te digo falta un montón. Faltan 45. 50 con estos 5. Sí. Del primer tiempo que resta. Un tope de tazos fue fuerte. Es probable que lo haya dejado sin aire al arquero, ¿no? Que uno ve al jugador adjetivo fingir tanto. A veces cuesta crearlo, ¿no? Cuesta mucho, pero cuesta mucho. Yo le escribo si no se mueva. Como ayer Riquelme que se puso a hacer jardinería, ¿no? Sí. En el hueco arriba. Contando ahí cositas que le tiraban de la tribuna. Para que pase el tiempo. Saca la pelota. Negro Luqui. Tijera. Es para Franco Romero el balón. Abrida para Tijera. Regala para Otermin. La tiene Pérez. Aquí está Claudio. Otro sombrerito. Esta vez para Toloso. Ferreiro. Aquí está Lucas. La tira muy larga. Pierde con Tolosa. Marca ahora Escatolaro. Se va otra vez. Cobra falta primero. Pero libre para el conjunto de Merlo. ¿Por qué se queja Tolosa? Se cobraron para Merlo. Sí, a demanda. Le fue fuerte a Ferreiro. Que no sé si la infracción no era para el otro lado, ¿no? En el arranque de la jugada. García que entrega mal. Tijera que toca para Pérez. Aquí está Pérez. Pelotazo largo. Bueno, ni siquiera pelotazo largo. Otro saque de costado. Está cansando Cajuny. Estoy perdiendo la paciencia. En 40 no pasó nada. Benítez. Tijera. Pérez que pone. Tolosa que apura. Otro saque de arco. Para el conjunto de Tano Passini. El problema de Merlo es que no aparece los volantes con el arranque del partido. Los delanteros quedan muy expuestos arriba como Benítez y Moramarco. Ya no aparece Almada Flores causando sorpresa por la izquierda. Realmente el rendimiento de Merlo ha sido desparejo. Arrancó bien, termina mal. Mientras que Atlanta intentó mejorar un poco. Mogni. La pelota es el número 4, Pérez. Para mí es el mejorcito de Atlanta, por lo menos por ahora. Juega con Tijera. Aquí está Tijera. No llega Tijera. Otro saque de arco. La pelota está más afuera que adentro. Sí. Y es importante que no hemos caído con Tijera en el chiste fácil. Para nada. No, no, no. Bueno, hay noticias sobre la lesión de Diego Jansi. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por lo pronto hay que esperar los estudios. Sí, sí. El problema es ligamentario. Sí, con la imagen que nos mostró Nano García, uno empezó a comprender que la lesión era importante en la rodilla, ¿no? Obviamente dar un diagnóstico ahora es apresurado. Puede ser una distensión, ¿no? Puede ser una distensión de ligamentos, claro. El problema, según el médico, es ligamentario. Bueno. Que es dolorosa. No sé si usted tuvo alguna vez un problema en el ligamento. No, no, tampoco. Uno siente como una electricidad, como si hubiera metido los dos en un 2.20. Sevine Pérez, Claudio Pérez levanta, Romero de primera, va de Mune. ¿Habó mano? No hay mano de Vález, no hay mano de Vález con intención, digo, ¿eh? Con intención. La intención la discutimos. Que hubo mano, hubo mano. La intención no es penal, pero me parece que intentó arrastrar la pelota. Gastón Vález. Para Aspiolía no, no hubo intención. Para eso está Montaigne Sport, para que Nano García. A ver, mirá. Repita la imagen. A ver. La mano existió. Fue o no intencional. Aspiolía dice que no. Va bajo el hombre de Merlo. Le queda atrás. Ahí cuando la toca. Sí. Ahí cuando la toca no la quiere frenar. Sí, porque en la primera no la ve, pero en la segunda la busco. ¿En la segunda? Sí, sí, en la segunda. También uno puede decir que en la rapidez, lo que él intenta buscar la pelota, encontrarla, pararse, poner el brazo para pararse. Tolosa. Almada Flores, que va. Almada Flores para el centro. Levantó el balón. Arriba Benítez. Saque de arco para Atlanta. No pasó nada. El reglamento es tan amplio. Fíjense, ahí. Ah, pero después la quiere sacarlo. Pero intenta sacarlo. Sí, está bien, no. No fue. Esta segunda toma dentro del director es la que pone más claridad. La primera parece que hay, inclusive mano y hasta uno puede interpretar en la primera toma, retención. Porque pone el brazo como para que no pueda llegar el rival. Fíjense, es decir, lo de Palermo, ¿no? De tomarse del travesario. Del travesario. Y muchos no lo advirtieron de entrada. Digo, ¿cuántas vueltas tiene el reglamento, no? Y cuántas cosas ocurren. Siempre alguna nueva. Más allá que uno conozca el reglamento. Siempre alguna cosa nueva. El saque es para Atlanta. Se acaba la primera parte. 43 minutos. Por si alguno lo sabe, está prohibido agarrarse el travesario, como ayer hizo Palermo en el segundo gol de Boca, ¿no? A sudarse, ¿no? Como hizo Palermo agarrándose el travesario. Franco Romero. Tijera. Es para Molina. Nadie por el medio. Lucha Molina. Gana el payaso. Pone contra tres. Puntea para Tijera que mete en el centro. No llega Franco Romero. Le queda Villa para despejar. Iré buscando Cherro. Aquí está Cherro. Villa recupera. Monamarco que va. El taco. Lo corta Berino. Ferreiro con la pelota. Ferreiro con Escatolaro. Puntea Escatolaro para Tijera. Se acaba la primera parte. La tiene Tijera. Apura la Madaflores con falta. Cherro. García que se equivoca. Izquierda Bernardo Negolucci. La puede agarrar con la mano. No fue pase. Bueno, Marco. Estaba adelantado Benítez. Sí, sí. Sí, sí, Maxi. Bueno, arrancó jugando mejor Merlo. Termina empujando por lo menos. Teniendo más trabajo de Negolucci. Que si no es en el final del partido. Yo le tengo esperanza a la segunda parte. Repito, un gol. Cambia la historia. Tijera. Escatolaro la pizza. Nadie por izquierda. Por eso, no tiene pase para allí, pero no aparecía nadie. Porque Ferreiro venía saliendo, no yendo. De Muner. Y Benítez no es alguien que va al ataque. El 3 de atenta. Con pelota. No sin pelota. Sí. Y para tener sorpresa en el fútbol. Vos hay que ir sin pelota. Porque cuando vos tenés la pelota no sorprende a nadie. Tenés la pelotita. Todos miran al que llegó a la pelota. Esto es base. Benítez. Benítez. Benítez por el medio. Moramarco. Moramarco para levantar. Metió en el centro. El rebote. Tiro de esquina para Merlo en el final de la primera parte. Tres más, ¿no? Sí, señor. Tres minutos más. Bueno, apareció por aquel sector finalmente Moramarco. Tres más, ¿eh? Hasta los 48 vamos. Vila que le va a pegar y va lentamente. A ver quién va a cabellear. Va a Vendakis. Está Otermín. Está el Madaflores. Está Leonel García. Tota rápida ahora. La pelota es para Tolosa. Tolosa. Vila. Vila para meter. Vila con el centro de cabeza tijera para despejar. A ver si se va o no. Sí se fue. Otro tiro de esquina para el conjunto de Ferrari. Sí. Atentos, grita Pacino. Desesperado el técnico de Atlanta. Vila que va a levantar. La quiere Vendakis. Tota otra vez para Tolosa. Apurio recupera a Ferreiro para el Boerio. Juega con Escatolaro. Sala Atlanta ahora. Otra vez para Ferreiro. Levanta la mano. Ya picando Molina. Franco Romero. Aquí está Romero. De Muner. Pérez. Presionado por Benítez. Sale igual Pérez. Pica tijera. Es para él. Va a cortar Vendakis. Llega primero tijera. No hay que lo levanta, ¿no? Pero para mí no hubo intención de tocarlo. Y no hubo falta. Bien para Spiolea entonces. Llega primero que era Atlanta. Toca la pelota. La adelanta. Después viene Fernando Vendakis. Qué juega que nos dejan muchas veces dudas. Más importante o menos importante, ¿no? Lo que uno justifica es que muchas veces le dé la derecha al árbitro que está cerca. Uno lo ve por televisión. Y le quedan algunas dudas. El árbitro tiene que resolver ahí, en el momento. Sin duda. Escatolaro. Pila. Así cobran a veces, ¿no? Bosna Marco. Lo presiona y lo marca Berino. Mete el centro. Bosna Marco. Arriba quiere Benítez. Se frena Tolosa. No puede Pérez. Almada Flores. Ginás. Ginás. Qué pobre primer tiempo. Lamentablemente. Ustedes lo que pasa es en golos y no sé con Olbois 3 por 0. Sí, la verdad que sí. Digo que hasta el primer gol del partido, Olbois Morón. Igual te digo. Mucha gente y todo, pero el partido no puede mentir demasiado. Fue mucho mejor que este. ¿Mucho mejor? Sí, mucho. Si no había goles. Igual, sí, sí. Esto es muy malo. Al igual que el partido de ayer Estémpano. No, ese fue espantoso. Franco Romero que quería. Marcaba o termina. Cobra falta o termina el árbitro. Tiro libre para Atlanta. Sacaba la primera parte. Estamos en 48 ya. Tiempo cumplido para mí. Pero a ese de comunicación italiano le faltaron goles. Pero fue bueno. Igual de Jorín el jueves. Estoy hablando de lo que usted transmitió. Claro, porque no lo vi. Estaba yendo para la cancha. Ah, bueno. En los dos partidos. Yo cuando es así los dejo grabando. Franco Romero que va a levantar. De cabeza aquí en Atlanta. Se acaba el primer tiempo. Franco Romero que le pega. Busca el segundo palo. Sale el arquero. Gana Bernardo Negra Luque. Y es final. Final de la primera parte. Pésimo primer tiempo aquí en la cancha del Platense. Entre Atlanta cero y Merlo cero. El empate está bien. Arrancó mejor Merlo. Terminó tratando de mejorar el nivel Atlanta. No se sacaron diferencia de los dos. Jugó un poco mejor y sorprendió Merlo más. Porque de los dos uno esperaba más de Atlanta. Y jugó mejor el Deportivo Merlo. Pero hasta ahora el empate está bien. Vamos a una pausa. Y regresamos con lo mejor de la primera parte. Vamos a una pausa. Dale. ¡Suscríbete al canal! Energiza. Más energía por mucho más tiempo. ¿Me queda bien? Te queda divina. Además es un diseñador súper exclusivo. Y te digo, vos tenés la personalidad justa para este diseño. Bueno, me la llevo. Genial. Además está re de moda. Mirá, hoy vendimos como 15 ya. ¿Cómo? A veces es mejor no agregar nada más. Descubrí los nuevos jugos BC sin agregados de azúcar ni conservantes. Con todo el sabor natural de las frutas. Para vos no hay nada mejor que lo natural. Se preparan para la prueba de fuego y apuntan alto porque saben que tienen con qué. Copa Ciudad de Buenos Aires. Vélez Estudiantes. El Fortín y el Pincha se perfilan de cara al clausura y ahora la pelea es mano a mano para ver en qué situación está cada uno. Copa Ciudad de Buenos Aires. Vélez Estudiantes en vivo. Este lunes a las 19.30 en Texas Sports. McDonald's, sponsor oficial de las Olimpiadas de Beijing 2008. Mr. Búsculo versus la sociedad. ¿No terminaste todavía? Perdón mi amor, pero este cerro no sale. Yo tengo la solución. Mr. Búsculo. Así es, pequeña. Mr. Búsculo destructor de sociedades difíciles. Está formulado con poderosos agentes limpiadores para destruir las sociedades más difíciles. Increíble. Ahora ya pueden jugar. Mr. Búsculo destructor. La ciencia de la limpieza difícil. McDonald's, sponsor oficial de las Olimpiadas de Beijing 2008. ¿Cuántas compramos? No, tengo que estudiar mañana. Me levanto temprano. Cuéntenme una. Dale, rescatate. Pensa en vos. Si la previa dura de lunes a lunes, no es la previa. Es un problema. CEDRONAR 0800-222-1133. Presidencia de la Nación. ¿Qué, Juan Carlos? Me parece que estoy resfriada. No huelo nada. Yo tampoco huelo nada. ¿Y eso que estoy sana? ¡Rai! Nuevo Raid Max sin olor. Su efectiva fórmula combina poderosos insecticidas con una base en olor que elige al dolor intenso y molesto de los insecticidas comunes. Y como siempre tiene la triple acción. Raid Max. Los mata bien muertos, ahora sin olor. Concretá la línea con la jeringa Raid Max. Que mata a las que ves y por contagio a las que no ves por tres meses. Jeringa Raid Max. Más amigos juntás, más disfrutás. Con la nueva promo de Coca-Cola, armá tu fábrica de felicidad virtual con tus amigos. Pueden ganar el tour de la felicidad viajando al mundo Coca-Cola en Atlanta, Cancún y Orlando por despegar.com. Hay cientos de premios. Cargá los códigos de las tapas de Coca-Cola en la web. Juntá amigos, sumá puntos y ganá. Todo suma, el club de beneficios de Banco Galicia. Para que alcanzar lo que querés sea mucho más fácil. Cuanto más usas el banco, más chances sumás para ganar autos, LCDs y muchísimos premios más todos los meses. Alcanzá lo que querés con todo suma, el club de beneficios de Banco Galicia. Seguimos de la cancha de Platense. Estamos en el entretiempo. Están empatando Atlanta y Deportivo Marlos por 0 a 0 en un mal, mal primer tiempo. En el cierre del primer partido, de la primera fecha del año 2008 de la B Metropolitana. Vamos con el turco Hernán Rafael, nuestro compañero que nos va a subir. El empate que esta tarde concretaron Español y Santelmo en el Bajo Flores, 1 a 1. Adelante Rafael. En el Estadio España, en la fecha número 22, el local, el social Español y Santelmo igualaron 1 a 1. Después de un primer tiempo parejo con pocas situaciones de peligro. En el complemento, algo mejor el equipo de Esmaldone, que llega a la apertura del Tanteador después de una jugada detenida. Un córner desde la derecha, un cabezazo desviado por Gareca y en la segunda jugada aparece Segovia para convertir la apertura del marcador. Después parecía que el equipo dueño de casa lo liquidaba. Tuvo una segunda casi calcada a la del gol de la apertura. Pero cuando no lo convertís en un arco, lo sufrís en el otro en una jugada aislada. Con el buen ingreso de Daolio, Milán le cometió penal a Coria. Y el delantero transformó penal por gol y decretó la igualdad en este partido. Un punto para el equipo de Santelmo que Coria les permite por lo menos mantener esperanzas en la lucha por sumar por el descenso. Más de visitante y bueno, tenemos que hacer fuerte local como para tratar de salir de la zona del descenso. En el segundo tiempo intentaron, me parece que los benefició el ingreso de Daolio. Sí, seguro. Es un jugador muy importante para nosotros, es muy buen jugador. Y bueno, como se vio, él cambió por ahí la cara en el ataque. Y bueno, gracias a Dios se nos dio para el empate, ¿no? Pero sin dudas tienen jugadores de refuerzo como Sever, como Trimarchi, que les pueden dar mucho de cara al futuro. Sí, seguro, seguro. Creo que son muy buenos refuerzos, muy buenos jugadores de trayectoria. Y creo que, bueno, ahora con Acasuso vamos a tener que mejorar. Y bueno, tratar de sacar los primeros tres puntos de local, ¿no? Coria, gracias, ¿eh? Muchas gracias a vos. La palabra de Coria, el hombre que marcó el gol de Santelmo aquí en el Estadio España, en el Bajo Flores, en local 1, Santelmo 1. Después del informe en Dan Rafael, con el empate de Español y Santelmo, nos vamos a una pausa para así volver. Los chicos, miren el pañalito, miren qué imagen dulce. Esta es la salvación del fútbol. Si vuelve la familia, tiene que volver el público visitante. Las autoridades tienen que hacer lo necesario, lo posible para que vuelva el público visitante. Están los chicos, está Atlanta, está Merlo. Y está la pausa. Y está la pausa también. Vamos a la pausa, que ya volvemos. No lo puedo creer, encima que nos estamos comiendo un baile terrible y la hechada nos tira piedra. No, Pipa, no son piedra, está cayendo granizo, mirá. ¿Granizo? Sí, sí. Me voy a correr el auto, mi mujer me mata. Pero mirálo, vos el guaso este. Si está la mujer, le digo que asegurara el auto en la caja. Ya que sos, si no hubiera hecho caso, ahora estaría tranquilo. Tranquilo, porque cuando tenés una protección todo riego, en cualquiera de los tres packs, en la caja tenés cobertura de granizo sin franquicia. ¡Que caliente Pipa! Pipa, Pipa está más caliente que una pava, profe. Baño María está. Véntalo nomás así que puntito caramelo le sale a la cancha, eh. ¡Papá, terminé! ¡Papá, el rescate! Un detalle sobrante de ambientes. Tiene siempre la solución a mano. Gleito que se adhiera a la pared justo donde lo necesitas. Y con solo un toque actúa contra los malos olores al instante. ¡Mamá, el rescate! Gleitoque, siempre a mano. Gleito, fragancias que renuevan. Aprovechá el pack por dos de Gleitoque. Ahorrá 30% en el segundo repuesto. ¿Te gasté eso? Me extraña, ¿sabés? Que yo consigo de todo. Esa, vamos que hoy nos quemamos la cabeza. Estás bailando con la más fea. El éxtasis quema tu vida. Llámanos. 0800-222-1133. Cedronar. Presidencia de la Nación. A media mañana mi panza me hablaba. Y me dejaba sin ganas. ¿Qué? ¡40-30! Panza, callate. Tomá. Si el hambre te saca las ganas de seguir, nuevo Yogurísimo Full Mix. Frutas riquísimas, más un mix de cereales crocantes, más los 7 beneficios de Yogurísimo para alimentar tus ganas. Yogurísimo Full Mix. Te llena de ganas. Este verano, Club Personal tiene algo para vos. Porque si sos socio, tenés importantes descuentos en alquiler de autos, asistencia al viajero, pasajes, paquetes turísticos, hotelería, gastronomía y muchos beneficios más. Conocé todos los beneficios para este verano en www.personal.com.ar. Este verano, está bueno tener tu club. Tu cuerpo está compuesto por un 70% de agua. Para lograr una hidratación profunda, elegí Villavicencio. Un agua pura de montaña con equilibrio único de minerales naturales esenciales que ayudan a la hidratación profunda de las células para sentirte vital todos los días. Villavicencio. Si el agua es mejor, tu vida es mejor. En el Miser, más energía por mucho más tiempo. Todo Suma, el club de beneficios de Banco Galicia. Para que alcanzar lo que querés sea mucho más fácil. Cuanto más usas el banco, más chances sumás para ganar autos, LCDs y muchísimos premios más todos los meses. Alcanzá lo que querés con todo Suma. El club de beneficios de Banco Galicia. Muy bien, seguimos desde la cancha de Platén. Se están empatando Atlanta y Merlo 0 a 0 en este final de la primera parte. Vamos a ver, ¿te parece Cassioli el compacto del primer tiempo? Cómo no, y sobre las imágenes del primer tiempo que relató Marcelo Schinca por TC Sport. Vamos a analizar lo que fue el partido. Un mejor arranque de Merlo. Parado en ofensiva, intentando sorprender a Atlanta, jugando en ataque, recién con Benítez. Después con este remate de Armada Flores. Tenía la pelota. Deportivo Merlo tenía la iniciativa, no lo respetaba Atlanta. Iba a buscar el resultado, entiende el coque Ferreres, el técnico de Merlo, que la mejor manera de mantener la categoría es, siendo a buscar los partidos ganar, hay que sumar de a tres. Y en los primeros 15 minutos Merlo tuvo, en todas estas jugadas que vemos, convirtiendo a Sinás, el arquero de Atlanta, la gran figura, y teniendo a Merlo las mejores oportunidades de ataque. Parado en mitad de cancha hacia adelante. En la media que Atlanta se ordenó atrás, que Merlo se cansó, Atlanta fue llegando. En jugadas como esta, en donde exigió Ferreiro a Negro Luqui. No tuvo jugadas de peligro dentro del área. No tuvo contacto Romero, no tuvo contacto con la pelota Paulina. Aquí queda la duda si Vales había o no hecho penal con su mano. En esta imagen pareciera que sí. Pero lo que intenta el jugador es levantarse y después sacar la mano para no hacer penal. Acertados Piolega, como veíamos en la imagen, que no cobra penal. El primer tiempo realmente fue en el balance flojito y está bien el empate, aunque repito, Merlo dio una mejor idea que Atlanta, que es el grande y el que está obligado esta tarde el equipo de Passini a ganar para alcanzar a Italiano en la segunda posición de la tabla. Pausa y se viene el segundo tiempo. Dale, impecable, corriente para atrás. No empujé, no empujé. No empujé, no empujé. Ahí viene, ahí viene. Nadie sabe cómo se arruga tan rápido la ropa. Claro, facilita el planchado y crea un escudo protector. Cuando tu ropa se arruga, claro, la devuelve a su estado original. Claro, tu ropa como recién planchada por más tiempo. ¿Qué haces? ¿Estás loco? Yo no te conozco, soy una planta. Esa es con porray Casi Jardín. Los mosquitos van a morir, las petas van a vivir. No me creyó. La fórmula de Casi Jardín es muy efectiva y como esa base de agua no tiene solventes agresivos. Rai Casi Jardín, eficacia que protege. Este verano, Club Personal tiene algo para vos. Porque si sos socio, tenés importantes descuentos en alquiler de autos, asistencia al viajero, pasajes, paquetes turísticos, hotelería, gastronomía y muchos beneficios más. Conocé todos los beneficios para este verano en www.personal.com.ar Este verano, está bueno tener tu club. ¿Cuántas compramos? No, tengo que estudiar mañana, me levanto temprano. Cuéntenme una. Dale, rescatate. Pensa en vos. Si la previa dura de lunes a lunes, no es una previa. Es un problema. Cedronar. 0800-222-1133. Presidencia de la Nación. Bueno, me voy. Chao, mi amor. Llevar el aire de las cumbres a tu casa, ahora es mucho más fácil. Proba el nuevo Gley Brisa de las Cumbres. Una fragancia que le da a tu casa la frescura de las altas cumbres. Gley, fragancias que renuevan. Mr. Músculo versus la suciedad diaria. ¿Me ayudas a bajar esta carpeta? ¿Me ayudas a llevar las cosas al auto? ¿Y acá quién me ayuda? ¿Yo? Mr. Músculo. Prueba con Mr. Músculo Multiacción. Es el único con el poder natural del oxígeno que te permite limpiar diariamente todas las superficies de tu casa. Desde electrodomésticos, mesadas y aracenas hasta tapizados. Gracias, Mr. Músculo. De nada. Mr. Músculo Multiacción. La ciencia de la limpieza difícil. Saliste al aire libre a buscar tranquilidad. No dejes que los mosquitos te la saquen. Protégete por mucho más tiempo. Usa OFF Extra Duración. OFF Extra Duración posee la máxima concentración de ingrediente activo de OFF que, a diferencia de otros, te protege hasta por 8 horas. Disfruta el día sin pensar en los mosquitos. OFF Extra Duración. Testeado por científicos. Comprobado por vos. Te encanta el aroma de tu limpiador lavanda. ¿Pero no te gustaría que también desinfecte? ¡Otra vez la loca por la lavanda! ¡No me puse el tono! Llegó Lisoform Limpiador Líquido Lavanda. Mata el 99,9% de gérmenes y bacterias, ahora dejando un agradable aroma a lavanda. Lisoform. Es desinfección que limpia con aroma a lavanda. Hay una herramienta fundamental del sentirse bien en todo momento. Contar. Hasta 10. Un feriado hace bien. Aunque caiga miércoles. O un abrazo. ¿A quién no le hace bien un abrazo? Igual que Terma. Que también te hace sentir bien. En cualquier momento. En cualquier lugar. Me quedé sin cambio. ¿Te puedo dar el vuelta monedita de un centavo? Sí, obvio. Terma. Te hace sentir bien. Para dejar mi piso brillante es un son. Glowcott. Glowcott Blem. ¿Cómo Glowcott Blem? Sí. Tranquila, chicas. Es lo mismo. Ahora tu autobrillo de siempre. Se une con Blem y se llama Glowcott Blem Autobrillo. La misma fórmula y el brillo de siempre para tus pisos. Glowcott Blem Autobrillo. Nuevo nombre para tu autobrillo de siempre. ¡Gloucott Blem Autobrillo! ¡Gloucott Blem Autobrillo! Volvemos. Están los jugadores de Atlanta en el campo de juego para comenzar los segundos 45 minutos. Esperamos la salida de los de Merlo. Vamos a ver la próxima fecha, ¿te parece? Vamos a ver la próxima fecha. ¿Hasta que salga Merlo? Que seguramente va a comenzar a jugarse el jueves. Los partidos. Talleres de Escalada Sarmiento de Junín. Sportivo Italiano frente a Temperley. Old Boys Comunicaciones. Brown de Adrogué frente al Deportivo Merlo. Santelmo Acasuso. Armenio frente a Social Español. Deportivo Merlo Tristán Suárez. Defensores Belgrano frente a Atlanta. Central Córdoba Flandria. Y los Andes Cambaceres libre queda a Estudiantes. Si dije mal, Brown de Adrogué frente a Morón. La próxima fecha será entonces... La número 23. La número 23. Teniendo en cuenta que por fecha queda un equipo libre. Ya está Merlo también en el campo de juego para... ...afrontar los segundos 45 minutos. ¿Hay cambios en Atlanta? ¿Atlanta no? Más allá del producido en la primera parte. Y en Merlo no veo cambios tampoco. No, no. No hay cambios. Pregunto. A ver. ¿Cómo lo verá ustedes de arriba? Chinca. ¿No se va a ir prendiendo la luz acá? Sí. Sí, sí, sí. Todavía no se vislumbra que vayan a prender la luz porque ni siquiera están... ...empezando a prenderlas para calentarlas. Pero ya está bastante oscuro. Ya está bastante oscuro, es cierto. Bueno, Lema, recordamos los suplentes que pueden ingresar en Atlanta a ver si no... Como no, el arquero es Diego Fernández. Y no hay cambios. Y no hay cambios. Y no hay cambios. 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 Pero de esquina y es para el Boehm en el comienzo del segundo tiempo. Bueno, arranca mejor Atlanta. Si en el primer tiempo el que se lo llevó por Dante fue Merlo, aquí Atlanta comienza lo que habrá sido la charla técnica de Pacín en el vestuario, ¿no? El lavado de cabeza. Arranca Atlanta yendo a buscar el encuentro. Le va a pegar Tijera a esa pelota. Mete el centro. Busca el primer palo. Va al centro de Tijera en el primero que tiene. Buenamarco. Marcado por Demuner. Le toca atrás. Ahora levanta Bigley en el conjunto de Merlo. Tolosa que le pifia. Otro lateral. No empecemos, muchachos, ¿eh? No empecemos, por favor. Saca de costado para el bohemio. Tengo un jueguito para después, para que participe la gente también. Bueno. Bueno. Venía buscando Tijera. Saca Vález. De cabeza Pérez. Ducha de Muner. Gana Almada Flores. Pelotazo para Monamarco. Que va a buscar. Por el medio aparece Benítez. Centro para Benítez. El despeje de Berino. Saca de costado para Merlo. ¿Qué tipo de jueguito es? ¿Adivinanza? Claro. Recordando al amigo Ariel Elueni. Bueno. Una hora para hacer un lateral, muchachos. No se apura. El partido es malo. Encima ustedes que lo demoran más. Es terrible. Creo que a esta altura cansados no pueden estar. No ha sido un día tan caluroso. No. Almada Flores. Centro de Almada Flores. Ginas. Comenzaron a prenderse la luz el lema, ¿eh? Sí, señor. Hacer la luz en Vicente López. Hacer la pausa. Pensar la jugada. No apurarse. No está mal. Ahora, si después la termina Minara. Tomarse un tiempo para hacer un lateral y hacer eso que hicieron recién. Ginas. Vendaki cabeceaba. Pierde de Muner. Le queda a García. Aquí está Leonel. Abriendo la pelota para Vila. Lo apura Ferreiro. La tiene Vila que levanta. Para Tolosa. Después de Tolosa frente a Berino. Lo camiseteó Berino, ¿eh? Sí. Escatolaro. Cherro. Atrás con Ginas. Estamos en vivo por Texas Sports. Estamos viendo el campeonato de la B. Con una producción de torneos y competencias para todo el país. Le pifia a Bogni. Viene buscando a Benítez. Saca a Cherro. Rebota en Benítez. La tiene Ginas. A ver cómo salen, si querés. Bueno, hay dos jugadores que salen en este momento siendo titulares. Uno en Atlanta y uno en el Deportivo Merlo. Sí. Que fueron compañeros. Yo tengo entendido que en un equipo seguro puede haber otro equipo más. Bien. Ya te digo, esperá que me fijo en los nombres. Aquí está Pérez. Claudio Pérez que levanta. Toca para Molina. Molina que la juega para Escatolaro. Escatolaro la puntea. Es para Ferreiro. Que va, se viene Ferreiro. La protege Lucas. Después se tira. Lucas. Le tiraste la pileta. Le tiraste la pileta. Franco Romero jugó en Merlo. No es Franco Romero. Pero jugó en Merlo. Con García. Con la mayoría de estos jugadores. No, pero a ver. A ver. Son dos jugadores que están en este momento. Que jugaron en otro equipo. Fueron compañeros en otros dos equipos. Bien. En uno seguro. En otro hay que ver. Molina. Molina. Era para Tijera. La tiene Pérez. Bueno, de los nombres porque si no es incompleto, ¿no? Vales. Vales. Sí. Y Maximiliano Bovni. Los dos jugaron en All Boys. Los dos jugaron en All Boys. Ahí vemos una vez más. Perdóname, Carlos. La jugada de Lucas Ferreiro. Te pone el cuerpo para no dejar llegar el hombre de Merlo. Se vienen manoteando levemente los dos. Y después cuando el hombre de Atlanta Ferreiro ve que no llega a la pelota, se tira. Como bien dijo Jim Caronfulpena. Bueno. Vales y Boñi, dijo usted. Sí, señor. ¿Jugaron en? All Boys. All Boys. Sí. Y en Temperley. Y en Temperley. Para mí jugaron en Temperley también. Puntos. Y la pregunta es, ¿bajo la conducción técnica de Pacini? Sí. En Temperley sí. En Temperley sí. ¿En All Boys? En All Boys no. En All Boys no. Porque Pacini en All Boys estuvo ya en las antifas, ¿no? Pasaron tantos técnicos después. Estuvo antes de Caruso Lombardi. Por ahí lo tuvo Boñi, pero no Vales, ¿eh? No. Para mí no tuvo a ninguno de los dos. Por ahí. No, 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 no. No hay falta. De Vila frente a Ferreiro. Otro libre para Atlanta. Igual el intervante alemán no se cierra aquí. Es para que la gente participe. Obvio. De los hogares, de todos, ¿no? Claro, la idea es, si alguien nos quiere llamar y nos dice si realmente Pacini dirigió a Vales y a Boñi en All Boys. Y si fue falta del hombre de Merlo sobre Ferreiro. Molina. Molina que le pega el rebote. Le queda Romero. Despeja Vales. Aquí está. Monamarco para salir. Se demora el número siete. Abriendo la pelota por este lado para Cristian Viglia. Que sale bien frente a la marca de Cherro. Aquí está Viglia. Toca para Tolosa. La tiene Tolosa. En el camino Berino. Otra vez Viglia. Gana Viglia. Pone Berino. Iré buscando Molina ahora. Toca atrás para Tijera. Que de primera juega con Ferreiro. Aquí está Lucas Ferreiro que va. Dos en el camino. Insiste Ferreiro. Y falta de Viglia frente a Ferreiro. Si, si. Si Aspiolea. Hubo falta. Le metió el brazo en la cara. Bueno. En esta no concuerdo con Aspiolea. Monamarco. Encara Monamarco. Va Tolosa también acompañando. Luce recupera a Berino. Pega el bochazo largo. Es para Ferreiro. Cabeza de Vendakis para recuperar. Viglia. Lepicio termina. Almada Flores que la baja. Gana Tijera. Juega ahora para Pérez. Toque para Escatolaro. Aquí está Marcelo Escatolaro. Otra vez para Pérez. Pérez. Que pierde más tarde. Almada Flores. Tolosa. Tijera. Regala para Tolosa. Piglia. Juegan para Vila. Nadie se mueve arriba. Pelotazo de Vila. Buscando a Benites. Y va también Monamarco. Le queda a Berino. Perino para Demuner. Lo que pasa es que con la altura el jugador es como Cherro. Intentar superar con un pelotazo frontal a la defensa de Atlanta. Más allá de la velocidad que puede tener Moramarco. Si no es por desborde. Ahora Moramarco está jugando por la derecha como en el final del primer tiempo. No entendimos mucho de qué jugó Moramarco en la primera parte. ¿No? Tijera. Ferreiro. De primera Molina. Otra vez Ferreiro. Va Lucas. Toca para Romero. La pide Tijera. Rebote. No termine. Recupera el número 3 de Marlo. Jugando para Tolosa. Aquí está Tolosa. Levanta la mano por derecha Monamarco. Primero pasa la pelota por Terziga. Ahora por Viglia. Y ahora por Viglia. Se abre Monamarco. Pica Viglia. Juegan con el 8. Aquí está Cristian Viglia. Falta. Falta de Cherro. Ley de ventaja. El árbitro da ley de ventaja. Hizo gesto de ley de ventaja. Para mí creo que no. Ni cobró la falta. No vio la falta. Benite. Con el pecho y la baja. El número 9. Ya le está pegando Cherro. Ya participa. Por ejemplo Fabián Nardosa. El técnico del porvenir dice. Seguramente que debe haber votado antes que cerrara. Lema a su interrogante. O definir que era. Vales y Boñi. Porque él dice. Vales y Jansi jugaron juntos en el porvenir. Y Vale. Espera que viene Monamarco. Aquí está Monamarco. Mete el centro para Benite. —¡Gol!!! ¡¡¡¡¡¡Gol!!! ¡¡¡Gol!!! ¡¡¡¡¡¡Gol!!! Y muchas veces la imagen y el transcurrir de los partidos nos explican dudas que teníamos antes, interrogantes Dijimos, no entendimos mucho de qué jugó Moramarco en el primer tiempo Jugó esto, que en el primer tiempo no le salió Si en la segunda parte, Moramarco va a buscar sobre izquierda a espaldas de Pérez Que deja un gran hueco, levanta la cabeza, tira el centro, pierna izquierda con gran precisión Y Benítez que poco había entrado en juego en la primera parte, llega muy bien parado a la pelota No tiene respuestas Sinás, el arquero, viene cerrando Berino Por atrás con mucha facilidad, define de cabeza Maxi Benítez para poner a Merlo 1 a 0 en algo que es justo Merlo había jugado mejor hasta aquí que Atlanta Escatolaro para Molina, corta a Vendaki que queda lesionado Está en el piso Vendaki, sacala Berino, sacala Se toma la pierna izquierda Sí, solo, nadie lo tocó solo Piso mal, me parece que es la rodilla, si no me equivoco Es lo que veo desde aquí Piso mal, el número 6 de Merlo A esta altura, ¿no? Digo, son casualidades, esto habría que preguntarse a algunos especialistas Como el profesor Bonfoster, como el médico de Bach Si son meras casualidades o tiene que ver mucho con el trabajo de pretemporada Porque se han lesionado, repito, muchos jugadores en la B este fin de semana Bueno, lo de Rodríguez fue por un golpe, aquí está el gol Aquí está el centro de Monobarco, entró muy solo Benítez Nadie lo marcó Si está Sinás en el primer palo, ¿a dónde va Berino? Le regala la espalda Berino a Maxi Benítez Y Maxi Benítez, un viejo zorro del gol Define muy bien Decíamos, en el balance Merlo había dado una mejor impresión Había intentado y jugado mejor Frente a un Atlanta que hasta aquí ha decepcionado Igual no está muerto Atlanta Y tiene de Cristian Castillo en el banco A otras opciones, Pacini como para revertir Esta mala actuación hasta el momento Hablando de Cristian Castillo, es hora, ¿eh? Es hora de Cristian Castillo Se mueve ya Si, se están moviendo los opciones de Atlanta El que está preparado para ingresar En caso de que no pueda seguir el hombre del Deportivo Merlo Es el número 13, Ezequiel Villarino Ferreiro Juega para Escatolaro Abriendo la pelota para Pérez Por aquí la tiene Claudio Pérez Que mete el centro Era para Molina El despeje Eleonel García Iré buscando a Monamarco Despeja Berino Otra vez arriba Estaba adelantado Anteriormente Molina Por eso el línea levanta su banderín Pero volvía Almada Flores Juega con Benítez Gana Benítez frente a Bogni Despeja Pérez No puede Tijera La deja pasar Bartolosa saque de costado Y es para Merlo que gana por 1-0 Lo que no le salió en el primer tiempo Le está saliendo en el segundo En el gol y en otra jugada Fíjense Moramarco Como permanentemente le gana la espalda a Pérez Y vuelve Vendakis Y además Atlanta va a estar obligado a ir a buscar el partido Por lo que Moramarco a espalda de los laterales Se puede hacer un partido Otra vez Vendakis en campo Por eso Merlo está otra vez con 11 Temuner con la pelota para salir Aquí está Leandro Tocala que te come Le queda Pérez Que la abre para Berino Que no quiere subir Aquí está Berino La tiene Claudio Juega ese balón con Ferreiro Lutas para levantar Escatolaro la pide Para él Está Marcelo Escatolaro con la pelota Aquí está Escatolaro La tiene el chileno Juega atrás Ahora para Pérez Ya viene Pérez A ver qué hace Insiste Pérez Que bien queda ahí Eso tocaba para Molina Pero primero llegaba Gastón Vales Y ahora Y ahora Tres contra dos Son Cacioli Tres contra dos Moramarco Solito Benítez Solito Benítez Solito Benítez Solito Benítez Solito Benítez Pero Pibes Solo Benítez Solo tu compañero Solísimo Se apuró Moramarco De contra Merlo Casi consigue el segundo gol Que hubiera sido tal vez definitorio Aunque todavía falte mucho De juego Nos queda Más de 30 minutos Casi 35 con descuento Pero claro No fue casualidad Se acumuló un ataque Se equivocó Pérez En perder un ataque En donde no jugó tampoco En forma asociada Todo atlanta Volcado en el ataque Perdió la pelota Y casi de contra Merlo le mete el segundo Berino La pelota es para Franco Romero Que va Aquí está Romero Marcado por Vendakis Se amaca Romero Mete el centro Para Molina Llega Tijera Pide en penal Le queda Escatolaro Molina Inhabilitado No la pudo parar Porque Catoror le pegó al arco Por supuesto No fue un pase eso Le quedó de casualidad Sí Daba toda la impresión Que el hombre de Merlo Lo venía No No, no Desde la cabina Pareció como la gente Que era penal Pero no Le gana Recupera Ferreiro Quiere revivir Atlanta La tiene Ferreiro De Muner De Muner De Muner Saque para verlo Rapidito, rapidito, rapidito Ya tenemos efectivo Uno de más de Muner Con mucha más precisión y puntería Que lo que probó en el primer tiempo No tiene opciones Posibilidades en ataque De Atlanta Va de voluntarioso De vergüenza deportiva Como decían los viejos relatores Y comentaristas Pero juego no tiene No tiene Atlanta No ha tenido ideas No ha tenido juego asociado Cada uno ha intentado La individual Ha desaparecido Lo Cafarero Que marcó el ritmo En favor de Atlanta En la primera parte Necesita urgentemente Variantes Bueno Por eso Passini Llamó al número 17 Y el número 18 Llamó a Guido Ferreiras Y a Cristian Fantasía Castillo Bueno Ferreiras Que se destacó junto a Pérez En Flandia ¿No? Y Cristian Castillo Que no Merece O que no necesita presentación Se va Franco Romero Se va Franco Romero Y se va a ir Maxi Bonni Está bien Está perdiendo Un a cero Podría ser dos a cero Le sobra un hombre en el fondo Decide el Taro Passini Sacarlo a Bonni Y meter tres en el fondo Tal vez el hombre menos rápido De los cuatro Por el cual Decide sacarlo a Bonni Para quedarse con tres Un poco más rapidito Y arriba Romero Que no tuvo un buen partido Le da paso a Castillo Negro Luqui Benítez Tolosa Gana Tolosa Pone Berino Marcando Lucha Berino Con Tolosa No puede contra dos De Atlanta Recupera Scatolaro Que la juega Para Cristian Castillo La pierde Fantasía Sanle Ginás Y gana para el conjunto Bohemio Que juega rápido Con De Muner Aquí está Ferreiro Encara Lucas Ferreiro Se abre Tijera Por derecha Le está pidiendo Por el medio Molina Pocos jugaron con él Aquí está Tijera Pasa Ferreiro Toca para Castillo Castillo Para Ferreiro Que está adelantado Tiene un libre entonces Para el equipo de Ferreiro Igual la hizo bien Ferreiro Pero qué importante De lo de Noel García Que no es un pibe Y que lo fue encerrando A Lucas Ferreiro Y obligándolo En la corrida Del mejor hombre de Atlanta A que fuera Sobre la raya Así cuando Ferreiro Intentó definir la jugada Se encontró En posición adelantada En imagen está Guido Ferreiras Recién ingresado En el conjunto De Tano Pacini De Muner Toca para Ferreiro Ferreiro para De Muner Se abre Tijera Por derecha Por aquí va El número 15 A ver si llega Llegó no más Lo marca o termina Insiste Tijera Molina espera Va a meter el centro Levantó la pelota Sale mal Saque entonces Para verlo No lo hace su negocio Gana No se desprotege Mete nueve atrás Deja dos arriba Moramarco y Benítez Defiende con todos El Deportivo Merlo El cambio de pelotas Bernardo de Noluki Imaginate como se pone El técnico de la tarta Es complicado con el tema Del tiempo Porque está haciendo Mucho tiempo La redundancia El conjunto De Merlo El arquero Con los laterales Es cierto Gana por uno hacer Un resultado que Le conviene mucho Sobre todo pensando En la posición De la tabla De posiciones Que tiene El equipo Visitante La gente de Atlanta Alienta Pero no hay retorno Desde la cancha No hay retorno Atlanta no le responde A la gente Que alienta Desde la tribuna El imagen Castillo El equipo empieza El equipo empieza Apagar ese aliento Que baja de la tribuna La gente de Atlanta Empuja Y Castillo Le devuelve la luz Que espera El equipo Del Tano Pacino Esa claridad Que no ha tenido El gobernador El gobernador Está lesionado Desviado 8 minutos De la segunda parte Gana Merlo Por 1 a 0 Se viene el centro De Molina Ahora Quería para Ferreiro El despeje de Viglas De cabeza Ir buscando con la mano Es muy lejos Pero Fue mano entonces De Vendakis Almada Flores Perdón El tiro libre Es para el Bohemio Y vos hablabas De la importancia Del resultado Para el Deportivo Merlo Con esto Deja la última posición Llega a 15 puntos Y lo deja último A Cambaceres Ahí amarillo Para Monamarco Si señor Ha molestado El número 7 Del Deportivo Merlo Le va a pegar Tijera Atlanta Quiere el empate Por arriba Pérez Por el segundo palo Berino también Cherro Por ese mismo sector Por el primero Está Ferreiras Mete el centro Tijera Arriba para Pérez Con los puños Bernardo Negroluqui Y la contra es para Merlo Si se apura Tolosa Toca el balón Para aquí Para Almada Flores Juegan para Monamarco Benítez por el otro lado Aquí está Monamarco No se fue la pelota Insiste Monamarco Con la pelota Picando está Tolosa Se demora Monamarco Se demora una eternidad No tiene con quien jugar tampoco Bueno pero tiene pase Dani Tiene pase Mirá lo que hizo ahora Obligado a ser el individual Y se armó todo Atlanta en el fondo Demuner luchando Le puso la muralla a China Atlanta Claro Mete el centro Porque venía picando Por el otro lado Benítez Y tenías espacio Para meterlo Le digo Lema Que hasta aquí No ha habido acierto Respecto a su interrogante Me extraña que el amigo Martín Prado De Mar del Plata En los productores Estudio Fútbol No nos haya colaborado Con esto de que Vales y Boñi Jugaron juntos En Olbo y en Temple Y en Temple Lo dirigió Pacini Y lo dirigió En Olbo Claro Es la pregunta Exactamente Nardosa Le rosta con lo Mencionado Pero bueno Pero vale el dato Vales y Sanse Habían jugado juntos En el porvenir Sanse salió lesionado ¿No? Ginás Ferreiras Aquí está Ferreiro El toque de Lucas Para Scatolaro Atiene Marcelo Con sur de la por Entrega mal Le pifle ahora Bendakis Que le echa Por un costado lateral No es para Atlanta Que pierde por 1-0 Aquí está Christian Castillo Encara Christian Castillo Se viene Fantasía No puede con Bendakis Otro saque Para el bohemio No hace Ferreiro Solito por el medio De Muner Juegan para Scatolaro Da para De Muner No llega el número 7 Le tiene un misil Tijera De Muner De Muner Con Molina Molina Para el taco de Castillo Le queda Molina Se va lejos La pelota Fue buena para Atlanta Esta Lo tuvo Molina Por ahora Sigue perdiendo el bohemio Y no está tan lejos Atlanta del empate No es imposible Se ilusiona Atlanta Juega mejor El ingreso de Castillo Fue fundamental Compañía para Molina El taco de Castillo Para que Molina Tenga la primera jugada Clara de gol En todo el partido Mejor asistencia Para Molina De Castillo Otra actitud Con Atlanta Monamarco que va Gana Monamarco Ponía Pérez Mete en centro Monamarco Ginás la tiene Atlanta va sufriendo El fondo Si Pero le dijimos Inca Que tenemos El mejor momento Del partido Comerlo que intentará Definirlo de contra Con Atlanta Que ahora va Con mayor claridad Y posibilidad Es en ataque Castillo Otra vez la del chino Che Este es los pies De Castillo Casi se le mete A Bernardo Le dio a Luqui Le pegó bien Muy bien Y lo había adelantado Si señor Es lógico Que en una jugada Como hasta el arquero Está adelantado No puede estar Bajo los palos Pero si la jugada Se da de otra manera Que tiene que salir A cortar El arquero No puede estar Abajo del arco Le pega bien Castillo En tres cuartos De campo Con muy poquito Castillo Con su cálida Obviamente Le ha dado Otra cosa Le cambió la cara Otra fantasía Otra misión Otro juego Otras ganas Ah Participó Guini ¿Eh? Quini dice Que el negro Rodríguez Habría sido El técnico de Vales Y el gol Y el gol Y el gol No lo cerramos El interrogante Porque todavía No terminó la transmisión Bueno El Pacini Le sigue discutiendo A Aspiolea Por el tiempo Que hace el arquero Deportivo Merlo Cada vez que tiene que sacar Tiene razón Tiene razón Entero Pacini Le va a pegar Tijera Molina espera Mete el centro Arriba Para Molina Le pifia a Vendaki Molina que iba Cherro no podía Y la contra Es para Merlo Ya viene con Benítez Toca para Vila Vila para Tolosa Sale Ginás Obligado con el pie Arquero Fuera del área Levanta la pelota Catolaro Cherro Juegan para Ferreras Aquí está Guido Ferreras La pide Molina Le pegó al arco Bueno Una masita Como todos se animan No a todos le sale ¿No? Me parece que Metió en centro Para Molina Salió malo Si, si, si Esta no fue la definición De Castillo Ni la de Zárate De ayer Se levantó Una importante brisa ¿No? Si Un vientito agradable Dale, dale, dale Dale En cuanto estamos 23 minutos Panamerlo Por 1 a 0 Estamos en la cancha De Platense En vivo Por Texas Sports Estamos viendo El campeonato de la B Con la producción De torneos Y competencias Para todo el país Albada Flores Que levanta Sale Ginás Se queda en el artero Cabecea Biblia Recupera Verino Que juega con Ferreiro Y se viene la contra De Atlanta Arranca Lucas Ferreiro Está pidiendo Castillo Dase la En cara a Ferreiro Va Ferreiro Y falta frente a él Tiro libre Para el Bohemio Señores Estamos en estado En el García ¿No? Si señor Al filo García El único que lo puede parar A Ferreiro Ahora Ferreiro tiene En quien descargar el juego Deberían juntarse más Ferreiro y Castillo Dos que saben Cada vez a 30 Ay Le pega ocasionalmente ¿No? Con el botín en la cara García Al hombre de la tanta Se ilusiona A 30 con el empate Cada vez más cerca El Bohemio Del 1 a 1 El centro de Tijera Saco Termín Viene despejando Vida de cabeza La deja corta Ya la tiene Viglia Para salir de contra Que toca para Benítez Venga para marcar Escatolaro Le complicaba Escatolaro Hay quien dice Que Pascuti Dirigió a Vali Y a Volny Y no lo veis Bueno Pero claro que no fue Pascini Pascini lo dirige No fue Pascuti Claro Fue Rodríguez Fue Paputi Me siento soldán ¿No? Preguntando Y ahora ¿Quién fue? ¿Te acuerdas? Feliz domingo Soy de otra generación Eramos muy chicos Chinga Nosotros No, pero lo vi Lo vi Lo sientan ¿Te acuerdas que te dan las opciones? Había tres opciones Sí, sí, sí Escatolaro Se abre Ferreiro Toca la pelota para Ferreira Recupera García Viglia Pierde Tolosa Pone Ferreira Recupera Atlanta Ahora con Guido Ferreira A ver que hace el 17 El ex Flandria Toca para Castillo Que va Se viene Cristian Castillo Pica Molina Pica Molina Deja pasar ahora para Tijera Tijera está para meter el centro Está esperando Molina y Castillo Juegan para De Munar Que mete la pelota Molina cabecea Negro Luchy Tiene el balón Negro Luchy Se queda con esa pelota Y le voy a decir una cosa Ojo si Atlanta Consigue el empate Va a ir por más La pasa mal Merlo Ya nos sorprende De contra Como intuíamos Atlanta no la pasa tan mal Como queríamos con Cinca Merlo no lo exige De contra Atlanta Y Atlanta juega mejor Tiene la pelota Y va De Munar Ferreiro Para levantar Está esperando Molina Mete el centro Para Castillo De cabeza Vales despejando Vales despejando Lucha Ferrera Tola 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 agarra la pelota Por favor Tola agarra la pelota Pero esa no era la pregunta Tola agarra la pelota Tola agarra la pelota No no le ganó Le ganó 4 a 1 Le ganó 4 a 1 4 a 1 No no pensé que ibas a decir Que es la primera fecha De este segundo campeonato Y falta mucho Es verdad que falta mucho Pero el boy ya ganó Italiano no perdió Y Atlanta tiene que Demostrarle a su gente Que hoy la acompañó en masa Que el equipo está para más Y hoy recién en el segundo tiempo Atlanta empezó a insinuar Algo de aquel equipo Que en el primer tiempo No cumplió Se viene el número 3 Ezequiel Luis Arino Muy bien ¿Quién se va a ir? Bendakis Sí Es muy probable Tolosa Lucha a Tolosa Le queda a Moramarco Mete el centro Moramarco Casi en contra de Pérez Quería cortar la llegada de Benítez Casi la mete Pérez Lo tuvo Merlo Lo tuvo Merlo Sí, sí Vemos más una acción de Tolosa Con fuerza va a buscarla Aprovecha Moramarco Que aprovecha en todos los huecos Todo lo que Moramarco le hizo En el primer tiempo Ahora Que los de Atlanta están cansados Ahí aprovecha Moramarco Para explotar todas las espaldas Otro cambio La primera modificación En el Deportivo Merlo A la cancha El número 13 Ezequiel Luis Arino Se retira el número 6 Ricardo Bendakis Que se va a la quinta Tarjeta Morisano Y no se recuperó Físicamente parece De aquella lesión Que le hizo salir del campo De juego, ¿no? Por lo pronto sale Con algunas molestias Sí Y la posibilidad De verse expulsado ¿No? Porque ya está molestado Ahora eso interpretó también El técnico Ferreresi ¿No? De no perder un jugador En este momento Almada Flores Para levantar Está esperando Tolosa La pide también O termina A ver qué pasa en esta Mete el centro Almada Flores Levanta la pelota Arriba para Moramarco De cabeza Ferreiro Le pega Le pega Le pega Leonel García Ahí saca entonces Para el Bohemio Bien paradita ¡Rapidito, rapidito, rapidito! ¡Ya tenemos efectivo! Está bien parado Marlon Que hasta el gol Jugó mejor Pero a partir del gol Los próximos tres rivales Los próximos tres rivales de Atlanta ¿Y los de Merlo? Tristán Suárez Social Español Y Aca Suso Berino Que no llega No es rival fácil ¿No? No es rival fácil Está apurado el cano Está apurado Passini Para que el equipo Trate de dar vuelta al resultado Parece que está al lado Del micrófono ¿No? De ambiente Está dando un recital Passini Vasco Barcancilla ¿Qué pasa? Marilla por demorar Igual, está bien Dos horas Para hacer un tiro libre Masfioli está dirigiendo Su último partido No vino A dirigir un partido más Y por hablar de más Se va a ir expulsado Vosotros lo decían No vino A pasar el tiempo Hoy vino a dirigir El último partido Y hoy por ahí cobra Todo lo que no cobró Otras veces Porque, bueno Enloquece Vila Lo saca ahora Villarino Está con la tarjeta roja Aspiolet en la mano Enloquecen los jugadores Del conjunto de Merlo Vila fue expulsado Primero fue molestado Sí Y después expulsado Por hablar de más Se mete Ferrarese A separar a sus jugadores Enloquece Vila Está bien Se va Pero Sus compañeros Tienen que guardar la calma Están enfrentando a Atlanta Primera fecha En esta vuelta Al campeonato Mirá como lo tranquiliza García ¿No? Ese es un capitán Que no va a encabezar El tumulto contra la Vila Ya lo echó Después podemos analizar Lo echó bien Lo echó más Se apresuró Lo echó Se tiene que ir Lo mismo le dice Benítez No es profesional No es profesional Vila No aceptar algo Que ya sucedió Aparte Dani Está ganando por 1 a 0 Sí Tienen que mantener el partido Mantienen la calma Sí Bueno si hubieran mantenido la calma No lo hubieran echado seguramente No bueno Lo echaron por hablar Aparte una tontería Después por hablar de más Y es lo que intenta Ferrer Si ya perdió un hombre No pierde otro más A ver si vemos Lectura de labios Ahí la amarilla Se muerde los labios Sobradoramente Pero el árbitro está De espalda Porque enseguida se va García de frente El 4 de espalda No le podemos leer los labios Pero algo debe haber dicho Por hablar Mirá Lo dice Espeolea Por hablar Pero Espeolea lo escuchó Porque ver de frente No lo vio Porque a Péralo Amonesto Se dio vuelta el árbitro Bueno Solo ellos sabrán que pasó Está con 10 en 2 En el conjunto de Merlo Expulsado Vila Y Ferraresi Llamó a Caballero Exactamente Se verá el número 10 Sergio Tolosa Hay que reordenarse en el fondo Con la pelota de Muner Gana Merlo Por 1 a 0 Y está con 10 Pelotazo para Castillo Habilitado Está Castillo Está Castillo Está Castillo ¡Gol! De Atlanta Fantasía Fantasía Castillo Entraste bien Fantasía Entraste bien Cristian Empata Atlanta Señores Castillo lo hizo Atlanta 1 Merlo 1 Castillo El autor del gol Un gol justo Un gol que se veía venir Una pelota desde la mitad De la cancha Puesta con gran precisión Por un Castillo Que arranca de atrás Rompe el offside Se abre a la izquierda Define muy bien Ante Negro Luque Que queda muy solo Sin posibilidad de hacer Otra cosa que intentar Lo que hizo el arquero de Merlo Se queda mitad de camino Pero si sale seguramente Que un jugador de la calidad De Castillo Hubiera también definido Muy bien Quinto gol de Castillo En el campeonato Vales vino a decirle De todo Al árbitro Carlos Borgarello Por la posición de Castillo Obviamente que ocurren Muchas cosas en la semana Pre-temporada El técnico es Pacini El técnico está convencido De que Castillo Haya arrancado desde el banco Y lo respetamos Y lo entendemos Y es muy probable Que Pacini tenga la razón Pero visto desde afuera Un jugador de la calidad De Castillo Dando algunas ventajas Que pueda dar Tiene que estar Aquí está Benítez Se da vuelta Benítez No puede con el taco La recupera Atlanta Ahora 1-1 el partido Y restan cuánto Castillo Restan 10 para el final Más la condición El árbitro Todavía queda Un tiempo importante Atlanta va por el triunfo Merlo está con 10 Expulsado Viglas Un ratito nada más Un minuto antes del gol La jugada Previa Buenamarco Para meterla Buenamarco Que pierde Al piso Ahí va Pérez Lateral Y Pelocas Si bien parte De la mitad de la cancha Va más bien Al sector izquierdo Donde pudo haber estado Vila Fíjese hasta qué punto Es fundamental Una expulsión Un minuto después Pero la refuerza No es Ya espiolé el árbitro Hay que ver Qué es lo que hizo Vila Se viene el cambio Lima Si se viene a la cancha El número 14 Leandro Caballero Se va a retirar El número 10 Sergio Tolosa Hay que recorrer Y recordar que Por mucho tiempo Le faltará el chino Ávalo Al deportivo Merlo Un jugador fundamental Pero hoy Merlo Ha dado una muy buena imagen Y el empate Frente a un grande Como Atlanta No es mal resultado Justamente por la lesión Del chino Ávalo Que se rompió Los ligamentos Es que pudo incorporar A cinco jugadores El deportivo Merlo Viene buscando Buenamarco Se acaba Escato Lara El torero de esquina Ahí es para Merlo Está con 10 El equipo de Ferrares Y Bueno muchachos Pero así no es Dos horas Se la dan a uno Se la dan a otro Para tirar el torero de esquina Recién se preparan Sube Caballero Para cabecear También está Navillariño Se quedó Va solamente Caballero Mete el centro Levantando la pelota Benítez Le queda Caballero ¡Oh! Cerquita No llegaba Ginás La primera que toca Caballero En el área Casi con zurda la mete La gente de Atlanta sufrió Che Seguiste sufrió Y lo mejor que le pudo haber ocurrido Al partido Fue el gol de Atlanta Porque Merlo Dejó De esperar atrás No sé si de especular Pero no ir a buscar el partido Del rival Aquí aparece Caballero En ataque Para que Merlo casi Vuelva a ponerse en ventaja El mejor momento del partido Lo tenemos en este momento Y lo mejor fue esta segunda parte Pero es que la pierde con García Está picando Monamarco Se demora García Era el pelotazo para Monamarco Que ahora levanta la mano Le dije que un gol cambiaba todo Sí, sí, sí Fue dos Aquí está con el balón Monamarco En cara al frente La marca de Cherro Insiste Monamarco Lo marca Cherro Espera Benítez por el medio La tiene ahora Merlo Que está con diez Toca la pelota atrás Para Almada Flores Que la pinza Aquí está el número once Capide Biglia Se encierra ahora Merlo Tiene que controlar el balón En el que resta todavía Para terminar García La puntea La regala para Tijera Pelotazo de Tijera Arriba para Molina De cabeza termina Saca por un costado Lateral No, no se fue la pelota No se fue la pelota De Muner De Muner Marcado por dos Tijera con el balón La pide Ferreira Pasa primero por Ferreiro Va a planta Por el triunfo Aquí está Lucas Ferreiro Lo está pidiendo Tijera Ferreiro Ferreiro Tijera no va a llegar Ottervin recupera Saca Ottervin ahora Regala la pelota Ferreiro Aquí está Lucas Ganando otra vez Pérez para meterla Pasa para atrás Ferreiro Aquí está Pérez Que la pica Es para Molina Se viene Molina No le puede pegar La puntea Ottervin El torno de Esquina No cobra falta De Molina En ataque Frente Ottervin El tiro libre es para Merlo Hay muchas piernas Tanto de Merlo En la faz defensiva Como ofensiva de Atlanta Y fíjense Que el empate de Atlanta Viene de una pelota Jugada rápida desde atrás Cuando vos te encerrás mucho Ópticamente puede decir Bueno, Atlanta está haciendo gasto Muchas veces no sirve Ahí mete la plancha Molina Es lo que cobra Fili Digo, muchas veces no sirve Encerrarse arriba Trasiendo la pelota atrás Sacándola del área A veces uno Consigue la gestación La creedad que Atlanta no tiene Metido atrás Contra Merlo Hay 10 tipos metidos Dentro del área Escatolaro levantaba Llega acá va Ciro La tiene Bernardo Bernardo es negro Luque A ver cuánto tiempo se toma A ver, mirá Le cuesta agacharse El asiático lo está matando No es el único marquero Que hace tiempo No, no, está bien Digamos que está dentro De los cánones normales O aceptables No debería ser lo correcto Bonamarco gana No podía Cerro Levanta la mano Benito Solito en el área Levanta la cabeza Bonamarco No puede pasar Se le complicó Recupera Ahora Pérez Toca a Cerro Otra vez para Pérez Sale Atlanta Se viene el final Estamos en 38 1 a 1 el partido De Muner Se le acaba el tiempo Al bohemio Si quiere ganar Por supuesto Toca de Muner Juegan para Escatolaro La pelota pasa por Ferreiro ¿Dónde está Castillo? ¿Dónde está Castillo? El pase era para Ferreras Caballero presionaba Ferrero que va al piso Hay falta de Caballero Tiro libre Tiro libre para Atlanta Usted sabe que Me hace acordar una anécdota ¿No? Vivida en el verano Es breve No se asuste En la playa se juega al tejo Usted sabe que la gente Jugando al tejo Especula Consiguen un putito ¿No? Un putito acercando un tejo Al bochín Y lo demás lo tiran afuera Total ya ganaron 1 a 0 No se acuestó ¿Qué? En arriesgar de tirar Otro tejo Toquen el bochín O arriba en la Este El tejo del rival Digo si la gente en la playa En un deporte Que es para divertirse Especula ¿Qué nos puede quedar Como mensaje del fútbol? Y además esto es heredado De padres a hijos Los hijos que juegan al tejo Con los padres Especulan igual que los padres Entonces ¿Qué nos vamos a asustar De un alquero que hace tiempo En un partido? Tijera le va a pegar Atlanta quiere por arriba El triunfo Tijera para levantar Mete el centro Queda corto Termin que saca Medias Viene Molina No fue penal eso No fue penal eso Estoy lejos Estoy lejos Pero Me pareció Igual no hubo protestas Ferrera Ferrera Ahí se tiró Ahí se tiró Ferrera A la pileta No le hicieron nada Pérez Aquí sale Atlanta Se acaba el tiempo Castillo Castillo Con la bandera de Atlanta Castillo Que levanta Pone para Molina A ver si llega Llegó el payaso Comete el centro Un regalo Para Bernardo Que la tiene ya A ver Mirá A ver Ay Me parece que fue penal No toca la pelota Y va a la pierna Se puso espalda El jugador Y el propio Cuerpo de jugador Lo deja dura Para Sinca fue A mi me queda Grande duda Me pareció Me queda grande duda Yo lo que digo es que Se merece Grande castigo Ahora le explico Ferrero Ferrera Castillo Espera y está adelantado Ferrera que va No hubo falta No Ferrera Estás aumentando Todas Mirá A ver A mi me parece que no A ver Bueno Esta Esta es la de A ver Esta no Acá lo viene camiseteando Lo larga justo ahí En el borde Antes de entrar al área Yo lo que digo es que Si un jugador finge Hay que amonestarlo Prefiero que el árbitro Se equivoque de más Y no de menos Porque si no vamos a corregir Este gran defecto De futbolista argentino De fingir en todos los tiros Cuántos penales le cobra a un jugador Sobre 20 fingidos Uno le cobra Castillo que le pega al arco Castillo ¿Qué te pasó? Hiciste meter el centro Con tres dedos Te salió mal Si fantasía En el verano A esto que convive Porque uno convive de todo De la realidad y el fútbol En Mar del Plata Vos manejas alcoholizado Te retienen el auto En Pinamar Vos vas con el Cuatriciclo No tenés casco Y te cobran una multa O te hacen una multa Que nadie paga Es la misma Argentina Luego hay que ser duro Para tener un país en serio Hay que ser duro En el fútbol Como en las otras cosas 42 minutos El segundo tiempo Se acaba el partido Y se prepara Sandoval Para ingresar en el Deportivo Merlo Muy bien Cherro está levantando Buscando Molina Gana Caballero Escatolaro lo anticipa El jugador de Merlo Le queda Ferreiro Le está pidiendo Castillo Tocan ahora para Demuner Aquí está Demuner Castillo Es para Demuner De primera Se levanta en este caso Le queda Ferreira Aquí está Guido Ferreira A ver qué hace Se la deja Ferreiro Ferreiro que la toca Para Berino Que va buscando el ataque Aquí está Berino Que le pega al arco Berino Se están tocando Tocamos también ¿Cuánto gol hizo Berino de ahí? Acá hay algo claro La mejor manera de defenderse Es tener la pelota Eso Atlanta lo está haciendo bien Está teniendo la pelota Ahora Después del gol Volvió a pagarse Después de aquella ilusión Que le dio Fantasia Castillo El equipo volvió a ser El mismo de antes Del ingreso de Castillo Un equipo sin idea Repetido Sin claridad dentro del área Donde tuvo más remates Al arco de compromiso Que es por Realmente una gestación De una idea Clara Se va Benítez Lima Si señor Se va el número 9 Autor del gol Maxi Benítez A la cancha El número 15 Sebastián Sandoval Y hay que reforzar La mitad de la cancha ¿No? A esta altura de la circunstancia El punto para Merlo No es un mal resultado Para nada Para nada El visitante Y Benítez cumplió Hizo el gol De la transitoria victoria Hace 11 partidos Que no gana Merlo Como visitante Ferreras que pone Lucha Biglia Le queda García Aquí está García Levantando para Monamarco Lo viene marcando Y recuperando Verino ahora Pone fuerte el número 3 Ferreras De Muner Berino De Muner De Muner con 3 Por eso pierde Quería Pero no podía Mara Flores Lo que corrió Leónel García En el medio Pérez Que está buscando El bochazo largo Buena para Ferreras A ver si llega No va a llegar Saque para Merlo 43 van Se desespera La gente de Atlanta Aquí en la platea Enloques En los hinchas Le queda poco tiempo Al bohemio Para ganar Se le escapa El bochazo Con este resultado Se le escapa El bochazo Se le escapa 6 Y gira Castillo Castillo Que la toca Que la toca mal No va a llegar De Muner El capetto es largo Pero si no se pone En la pila Lo demás Se juega por el segundo puesto Por el reducido No se cae El bochazo ¿Cómo? No se cae el bochazo El equipo solio Tiene individualidades Tiene juego colectivo Empatio italiano Que lo seguía Para Atlanta Entrevisa esta gran campaña El bochazo En un gran momento También institucional Se da todo Me parece que Hoy Atlanta Está dando un paso Demasiado cortito En la búsqueda De la punta Y italiano Tampoco lo aprovechó No, no Saque para Atlanta Lo hizo mal Caballero Tocan para Ferreras Llega primero Vález García Che no se ve demasiado bien La liberación de Platense Yo sé que tiene dificultades De Platense Castillo que pone Ottervin Que rebotaba esa pelota En el número 3 Y la tiene Bernardo Aguilupi Afortunadamente Por televisión No se llega a advertir Pero quienes estamos aquí Como el espectador También que no se ha hecho Totalmente de noche Hay un efecto visual Que también incide ¿No? Cuando estamos entre el día Y la noche La luz artificial No se nota tanto Pero En algunos lugares Un poco de sombra Tiempo cumplido Para mí ¿Cuánto dice No es Piolealo? ¿Lo viste Lema? Cinco minutos más Cinco más Hasta los 50 Vamos Restan cinco Para este partido Atlanta lo quiere ganar De Muner Que le va a pegar De cabeza Quiere el bohemio Puede pasar de todo Tenemos tiempo No un gol De dos goles En cinco minutos De Muner Para pegarle Está Castillo Esperando Molina también Berino Por el primer palo Cerro por el segundo Atlanta quiere el triunfo Le va a pegar De Muner Mete el centro De Muner Levantando Para Pérez El rebote De Ferreira Gana por aquí Sandoval Pero pierde más tarde Levanta Tijera Pone para Cerro Cerro que va Sale Bernardo Y gana el arquero A ver cuánto tiempo Tarda Negro Luque En levantarse El tema es Que jugando así Merlo Y haciéndose De local En su cancha Chica Del parque San Martín Merlo la va a pelear A la categoría En cambio Atlanta jugando así Le va a costar pelear arriba Esa es la conclusión Que uno saca De este pate En donde en el balance No es un mal resultado Para ninguno de los dos El pelotazo De Muner Le queda a Tijera No podía El Badaflor En la pelota Para Castillo Que va Aquí Fantasiga Cristian Castillo La tiene Toca para Escatolaro Peca Castillo No se la dan Despeja Sandoval Se acaba el partido Se termina Por ahora 1 a 1 Por ahora Por ahora Casi 47 Restan 3 para terminar A 15-5 el árbitro Le velamos la encomita Sí Parcifo Rodríguez Desco El Quirigonzález Colega Pascuti Pascuti dirigió a Vales Y a Vales Aquí se viene Ferreras para Tijera Despeja la pelota O termina Saque lateral Saque lateral Para Atlanta Ferreiro la tiene Se acaba el partido Se viene Ferreiro Picándola Juegan para Molina Va Castillo Quiere Tijera Sale Bernardo Negroluqui Se queda con la pelota Le digo Me quedo con Ferreiro En Atlanta Y con Leonel García En Merlo Como figuras A ver Yo me quedo Con Biglia En Merlo Y con Castillo En Atlanta Vos Lema Yo con Leonel García En Merlo Sí Y sí Con Ferreiro En Atlanta Después dice Que no me contradice Ospino totalmente Faltó que para usted Fuera un no sé Moretti y Perfumo No, no Ospino distinto Yo te lo dije hace rato Que Biglia me gustó Y Castillo Te lo marqué también Y me gustó Biglia Más que Castillo Me gustó mucho Mucho Sale Ferreiro ¿Con Cogoy se pelea también? No, no tanto Me peleo Pero no tanto Pérez Aquí está Pérez Con la pelota Se la dejan a Ferreiro Atire Lucas Ferreiro Toca al medio Es para Escatolaro Que va Se viene Escatolaro Castillo De Muner De Muner Para Tijeras Rebota Le queda Escatolaro Está en un embrollo ahí Toma la falta Para Merlo Aspiolea Se acaba Se termina Hoy no jugó Bien Escatolaro ¿No? No ¿Me parece que Rendi más Tirado a la izquierda? Juego del medio A la derecha Hoy no me gusta Estuvo poco acompañado Bueno, no jugó en general Bien Atlanta ¿No? No es fracaso De un solo jugador Tendrá que trabajar mucho Pacini Y buscar variantes En un equipo Que en esta primera presentación Del año 2008 No ha convencido mucho Es cierto que la prioridad De Atlanta Es el estadio Que lo va a tener Si Dios quiere Antes de lo que muchos creen Volver a su estadio Tener las tribunas De cemento Ahí en Jumbo Y Corrientes Negro Luqui levanta Se acaba el partido Minuto final Cherro sacando Piglia ganando Buenamarco que va al piso Y falta De Berino Tiro libre Para Merlo Van a tardar una hora Para hacer ese tiro libre Va a ir la barrera Iba a ir Neuro Luqui A becear A becear Ah, a becear A becear Y si El coqui Ferrari Le dijo No, no Claro Claro Quedate ahí Estás empatando En cancha Atlanta En cancha platense Pero Atlanta como local Cuatro, cuatro Cuatro, cuatro En el segundo Se quedó mucho En el segundo tiempo Resistió desde el medio Pero bueno Maramarco y Benítez Estuvieron chance Final señores Final del partido Lo festeja el boys Empató Atlanta Frente a Merlo Uno a uno Castillo para el bohemio Benítez para Merlo Final del encuentro Empate señores Estuvo bien el empate Los dos no quedan conformes Pero frío mañana La gente de Merlo Va a estar más conforme Que la de Atlanta Nos estamos despediendo Chau Lima Chau Chau Cassioli Un gusto Marcelo Hasta la próxima señores El próximo fin de semana Cinco televisados Porteis Sport como siempre Con la B Metropolitana Chau señores Hasta la próxima Chau